Menos trece, desencabísame a mí. Lo que quieras, menos trece. Había otra trampa ahí. ¿Cómo estás, Serbi? Estoy bien. Otro player muerto ahí. Serbi, ¿cómo estás? Tenso. Vengo de la guerra y me he metido en otra guerra. Vamos, Serbi, vamos pa'l boss. A que pilles la barra de vida, tío. No, no, y perder el cazón me da bastante... Podemos extraer si quieres para ir a coger a este hombre rápido, eh. Hazlo, salvo en un segundo. Si no, a ver ni Cristo aquí. Haz una cosa, Carola. Prepárate cinco notas, ya, y así los tienes, ¿sabes? ¿Cinco notas? ¿Cómo lo ves? ¿Son las partidas que vas a jugar solo? ¿Cómo? ¿Solo vas a jugar cinco partidas? No, pero si no te caben más de cinco. Es cierto. ¿Cómo lo vas a jugar cinco? No. ¿Eh? Yo sé yo, yo sé yo, eh. ¿Eh, eh, eh? Está blanco, está blanco. Ah, vale. Se ha oído como... No sabes si encontramos un macho o algo, tío, que no traje... Yo he visto una pala. ¿Dónde? Por donde venía yo. Pasa que no le he pillado porque he oído el ruido justo y me he despistado. Bueno, dale sin prisa, eh. Yo tengo la bayoneta, supongo que yo tiraré de bayoneta. Eh... Pues eso, chicos. Tengo un problema muy gordo, tíos. Pero muy gordo, eh. Tengo un problema muy gordo, tío. O sea, no estoy de puta coña. Por cierto, he estado jugando con el... Con el bicho. Con el... ¿Cómo se llama? Con el Spark. Y lo he subido ya con balas de... ¿Sabes lo que te digo? Las balitas estas de veneno, ¿sabes? Eh... Hay un problema muy gordo, tíos. Eh... Ayer... Se me jodió la vida entera. Cuando cerré el stream... Bueno, cuando cerré el stream... Bueno, dejé la imagen del Subnautica y tal. Y cuando quise guardar... Me dijo el juego... No hay tutía. Entonces... El último guardado que tengo es de hacía una hora. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que yo intenté por todos los medios no hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, estuve guardando... Mirando en foros... A la peña le pasaba... Todo el mundo decía una misma cosa... Que me hundió en la miseria. Y era... Que eso... Era un bug conocido... Que era por algún tipo de movida con la explosión de la aurora... Y el dormir en la cama... De la casa... Que al parecer el dormir en la cama como que... Buguea el juego... No sé qué pasa... Por... Alguna cosa que pasa... No saben muy bien qué es... Está mirando la peña... Eh... Cuando duermes... En Subnautica... Por... Y cae la nave y toda la pesca... Porque si os fijáis... Desde que empezamos a dormir fue cuando se me fue la mierda el tema... Eh... Pues resulta que no... No hay... No hay forma de... ¿Cómo se dice? De guardar... Entonces, ¿qué pasó? Yo dije... Venga... Pues voy a ir al último punto de guardado... Que supongo que irá bien... Y a ver qué pasa... Me perdo una hora... Bueno... Pues me pongo off stream a montar... Lo que me faltaba de la casa... Y punto, ¿sabes? Bueno... ¿Qué pasó? Entro en el punto de guardado... Y tampoco se puede guardar... Luego os lo enseño... Porque entraré en un momento... Y os diré lo que me pasa... A ver si alguien me puede ayudar... Porque sería... Brutal... Os lo digo ya... Si no lo puedo hacer... Si no lo puedo guardar... Se acabó la serie... Es que no puedo hacer otra cosa... O sea... Es que no se puede guardar... Todo el mundo... Absolutamente todas las personas... Que hablan del bug... Dicen que han perdido la partida... Y que se han frustrado... Es un bug que hay... Conocido en el juego... Que no tiene... No hay forma de solucionarlo... Y no es ni siquiera de los bugs... Es del Subnautica... O sea... Soy un hijo de puta... Me pasa a mí... Bueno... Y... Pues me jode de que flipas... Porque quería acabar la puta serie... Estaba pasándomelo muy bien... Y tío... Toma por saco... Y no hay ninguna solución... Yo cuando lo debo guardar... Vale... Os explico lo que pasa... Cuando le doy a guardar... Se me queda la pantalla frizeada... Y no llega nunca a guardar... Se me queda frizeado... Hasta que pulso escape... Y me va al menú... Y digo... Hostia... ¿Me guarda o no? Pues no, no me guarda... ¿Vale? No me guarda... Entonces... He buscado por mil sitios... No hay ninguna solución... Si alguien sabe... O alguien puede buscar por ahí... El error ese que es... El frizeo que justo al guardar... Pues estaría guapo... Pero no, 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 no... No hay ninguna forma de guardar... O sea... Es que he estado mirando... Tío... Hay cosas que te hacen el... El backup del archivo... Porque claro... Si está corrupto... Ya no va a valer de nada... Entonces... No sé muy bien qué hacer... La verdad... Es que no... De hecho... No es que sepa muy bien qué hacer... Es que no creo que haya que hacer... O sea... No creo que haya nada para hacer... La verdad... Sinceramente... Es que... He estado mirando... Tío... Tío... Nadie sabe... Lo que... Lo que le pasa... Al subnautica... Todo el mundo coincide en una cosa... Creen que es cuando duermes en la cama... Que se bugue el juego... Eh... Duermes en la cama... Y... Y se te va la mierda por una cosa que... A lo mejor pasa en la... En lo de la nave esta del... De la aurora... Que yo qué sé... Pues habrá un momento en el que explota no sé qué... Y se buguea no sé cuánto... Bueno... Pues duermes... Y la lías... No... No siempre pasa... Pero pasa a veces... Y he estado mirando como un loco... Y tío... Nada... Nadie... Nadie sabe absolutamente nada... O sea que... No sé... No sé, tío... Si no se puede seguir jugando... Dale muerte vikinga al personaje... Y pelea contra algún monstruo gordo... Podemos hacer eso... Pero es que... Yo qué sé, tío... Qué liada, macho... Me jode... Me jode un montón, tío... Porque... Realmente... Lo que os digo... Me estaba pasando bien... Y tampoco nos queda tanto de juego... Realmente si lo piensas... Es un mierdón... No sé... Podemos verlo, ¿no? O sea... Al final... La única solución que puedo ver... Es... Jugar... Y dejar el juego abierto... Hasta el día siguiente... Y jugar al día siguiente... Es la única solución que veo... Cuando dormiste sin oxígeno... Puede ser... Puede ser... Es lo único que se me ocurre... Dejar el PC encendido... Con el juego abierto... Y jugar al día siguiente... Es que es la única forma... Pero claro... Ojo, eh... He perdido una hora de juego... De progreso, eh... Que no es una puta coña... ¿Sabes? Supongo que lo que haré es... Ponerme chetos... El admin de tal... Y meterme en los ítems que me... Que perdí... Y hacer las cosas que había gastado... Es que no se me ocurre una cosa... Es que si no, tío... Me da pereza... No volver a hacer lo mismo... De bajar allí a algún del bicho... Y hacer la... No... Ni de coña... Una polla... ¿Cómo vais, Paras? Luchando... Vale... Ahí siguen... Perfecto... Supongo que haré eso... Pero no lo sé... Encendido pero pausado... Sí, sí... Lo pausaré... Claro... Necesitándole a guardarlo pauso... Realmente... Es que es así... Mira, lo puedo enseñar si queréis mientras, eh... Mirad... Para que veáis lo que ocurre, tíos... Es una puta mierda... O sea, estoy... Jodido, hundido, eh... Viernes de mierda, eh... Ayer, tío, te he rayado mirando nada... No había forma de solucionarlo, tíos... No había puta forma... Terrible... JVS Prime... Muchas gracias... JV... Gracias a... Y de Hart... También con el Prime... A Lucius... A Dani... Muchas gracias... A todos, tíos... Es como la puta cara... Y muchas gracias... Maradona es un Náutica... También puedo hacerlo... Ya te digo... Pedro... Seguramente leas por ahí alguna cosita... Pero yo no he encontrado nada... Igual... Justo me salto el foro... Donde la gente sabe cuál es el error... Pero tío... Yo de verdad... No... No he encontrado... Absolutamente nada... Y estuve buscando como un loco, eh... O sea... Y no... 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 A ver si me abre el juego, eh... Espérate... A ver si me abre siquiera el juego... Porque ya he visto lo visto... Y no es por los mods, eh... Nadie dice... Nadie achaca eso, los mods... Dicen que es un bug conocido... Si encuentras algo, Pedro... Pues... Agradecido que me mandes algo... Pero es que no... No sé... No sé... No encuentro... Solución alguna... Mirad... Mirad, eh... O lo enseño... Extensión de Surnáutica... Vamos a hacer meternos un día entero de... De Surnáutica... No lo veo mal... Es que me jodería, tío... No poder seguir... Hacerme un día entero... Y si me queda algo... Pues dejar el juego abierto hasta el día siguiente... En pausa... Mirad... Lo estáis viendo, ¿no? Vale... Yo estoy aquí con mis movidas... Me meto en mi casa... Bueno, que esto ya es la partida anterior... Mirad... Si os fijáis... Si os fijáis... No es la part... Mira... Está esto sin acabar... Está esto sin acabar... Está la parte esa de la cápsula... Que fuimos de su puta madre... Eh... Un mierdón, tío... Una hora antes de juego... O sea... Es una mierda... Bueno, pues hago esto... Escape guardar... Acabo de guardar... Mira... Yo te digo una cosa, ¿eh? ¿Sabes cuando una televisión deja de funcionar... No hay absolutamente ninguna chance de que funcione? Llega tu abuelo... Le mete una hostia a la mesa... Que está justo a tres kilómetros de esa tele... ¿Y la tele se arregla por esa hostia? ¿No os ha pasado nunca esto de que dais una hostia a algo y se arregla algo? Esto es lo que ha ocurrido... Yo me quedo loco... Y mira que cerré el juego y lo volví a abrir... Y no me iba, ¿eh? Mentirola... Coño, mentirola... A ver, mentirola no... Porque si fuese mentirola... ¿Me puede explicar qué hago una hora antes de juego aquí? Por favor, ¿me lo podéis explicar? Que soy gilipollas... ¡Que soy gilipollas! Vale... Vale... Ok, tengo una idea... Ya que por lo menos de momento guarda... No sé por qué... ¿Lo han actualizado en modo o algo? Es que no lo sé... Bueno, da igual... La cuestión... Lo que puedo hacer es... Voy a... Habéis sido vosotros... Si ha sido Pedro... Ha buscado algo por ahí... Se ha metido en mi PC y me ha hecho alguna movida... Voy a hacer una cosa... Vamos a jugar... ¿Ok? Si... Lo que no voy a hacer es dormir nunca... No voy a usar la cama... Porque vi que la gente decía mucho que era un bug por dormir... ¿Vale? Entonces no voy a dormir nunca... ¿Vale? Full octámbulo... Eh... ¿Me quito lo de dormir? No... Será mañana... Hoy off stream... Hoy me meteré... Y haré todo lo que tenía pendiente... Lo hago yo off stream... Me meto... Me suda la polla... Me meto 2000 de titanio... Me chupa tres putas cojones... Y te callas la boca... ¿Vale? Hago los más de los que tenía... Con la planta, con sus mierdas... Y... Recupero un poco lo que tenía... Creo que... De hecho aquí... Estaba montado... Es que no sé realmente lo que me faltaba... Pero le echaré un vistazo... Me monto las cositas... Y mañana volvemos a jugar... Y vemos a ver qué pasa... Porque ya os digo, eh... Os lo juro que no me guardaba... Y ayer estuve amargado... Que me tuve... De hecho cerré el juego a ver si funcionaba... Y efectivamente no funcionaba... Me mandó a la hora anterior de guardado... Y yo me cago en todos los muertos tuyos... Y tú no tienes la culpa... Yo lo sé... Pero me cago en tus muertos igual... ¿Vale? Así que... Bueno... Mira, oye... Pues yo qué sé... Pues alegría, supongo, ¿no? No sé... ¿Qué quieres que te diga? Esto es increíble, macho... Yo de verdad no entiendo... O sea, os lo juro, eh... La gente dice... No, es que... No hay que entender de las cosas y tal... No hay que entender de nada... Se ha arreglado solo... Yo no he hecho nada... ¿Alguien entiende esto? Voy a comer mientras que tal... Ahora han muerto ya... Era el típico de reiniciar... Es que... Bueno, igual reiniciar el PC... Claro, puede ser... Al apagar el PC igual se me ha arreglado... Por lo que sea... Bueno, puede ser, claro... Al... Al... Al reiniciar Windows... Sí, sí, pues puede ser... Pues tiene que ser eso... Es que no encuentro otra solución... De hecho... Es lo único que no probé... O sea, que tiene que ser esa mierda... Oye, ya, tío... Soy... El gato con bota... A ver... Wait a moment... Estoy comiendo... Me hablan... ¿Estáis, putitas? Hace rato... Estaba en medio ahora en el menú... Hace rato, sí... Hace rato... No tengo ni invitación... Menos 13... Te invito... Me dicen... Me dicen... Serpi... Sí... Que se ve que... Nada, se ha bugueado... No me deja invitar a más de uno, tío... Yo ahora no me puedo invitar... Me dicen que hay mucha gente... Que cuando toca de noche o niebla... Abandonan la partida... Ah, sí... Pero... Pero... ¿Por qué? Porque son así de cobardes... Porque tienen miedo... Sí, sí, correcto... Tienen miedo... Putos cobardes de mierda, joder... A ver... Es cierto que los PP que he tenido de noche... Casi siempre han sido... Contra torretas automáticas... 13 en mitad... Ah, vale... La gente lo que hace mucho... Yo estuve jugando estos días... Lo que hace mucho esta puta gente... Es... Literalmente... Control... Por rato... Agachaos... Todo el puto rato, tío... Es brutal... O sea, pero ni que fue... Ni que... Yo creo que es más por lo que dijo Serpi... ¿Hasta qué punto? Dijo que eran en rangos más bajos, ¿no? ¿Dijiste? ¿O más bajos? ¿Me estás llamando rango bajo? Sí... ¿No tienes un rango más que yo? No te jode... ¿Eso es más o es menos? Es que qué le vas a discutir a un tío que tiene siete carreras... Y dos doctorados... Tiene siete carreras, sabe que cuatro es más que... No puedo discutir contra matemáticas básicas... Pero dice que eso que pasa... A ver, no sé cómo será el prestigio... O sea, el rango uno no sé cómo será realmente... El rol uno, o sea, el rol... Joder, macho, me saldrá el elo... El elo uno no sé cómo será, pero... Es un coñazo... Pero suena divertido, ¿no? Suena que la gente va loca ahí... No, 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 no... En elo uno la gente va con el conto... Pero ya, literalmente... Ya, pero no lo... Pero hay una cosa que no entiendo por qué ocurre en este juego... A ver, siempre hay hijos de puta, ¿no? Se te preocupas por fin... Pero realmente el juego es como si... No es como Tarkov, que tardas en equiparte no sé cuánto tiempo... Pierdes mucha pasta... Tienes misiones... Da igual... ¿Qué pierdes aquí, tío? Carola, pero es como en el Rus... ¿Qué te cuesta hacer un semi en el Rus? ¿La gente pierde un pulmón? ¡Ay, no, no, no! Más que aquí, yo creo que más que aquí... Escucha, entiendo más el Rus que aquí, ¿eh? Sí, sí, sí... Más el Rus que aquí... Sí, evidentemente... Pero que incluso en survival es fáciles... Que la gente en loot digital se vuelve loca, tío... Ya... No sé, tío... La gente es una hija de puta, esa es mi conclusión... Bueno, pero eso se podía saber pre-Hand Showdown, ¿eh? Eso yo lo sabía de antes, ¿eh? Pero vamos, o sea, yo... Después de 14 días yo tengo la teoría de que venimos de la urraca y no del mono... ¿Puedes traducir eso en idioma que entienda hasta un niño barbudo de 3 años? ¿Qué pasó hace 2 semanas? Si hubiese hecho un vídeo de el cúmulo de mierda que teníais en las bases... Era absurdo. ¿Algo mierda en qué sentido? Ya, eso es verdad. De loot. Bueno, eh, Serpi, no me rayes. Yo salía muchísimo por ahí a sacar la mandanga, ¿eh? Sí, no, no, pero... Pero, por ejemplo, Silly... Silly tenía para equipar a medio servidor. Silly Zur, pero Silly Zur tiene diógenes en los juegos, ¿eh? No es coña. Yo también, ¿eh? Yo también. Tú te puedes mirar bases y dirás tú, es que esto no es para una semana, esto es para 3 meses. Yo creo que eso es el factor de ver que estás hinchadísimo, sentirte poderoso, ¿no? Sí, claro, el factor urraca. La polla muy grande, ¿no? Mira qué bueno soy. Es para compensar, ¿no? Es para compensar. Lo que no puedes tener IRL grande lo tienes ahí en el inventario. Exactamente, exactamente. Bueno. Efectivamente. Por eso yo voy pelado siempre de loot. Claro, porque tienes un enorme pollón, claro, es verdad. Solamente una polla así. Podría... Yo tengo un diógenes potente, te lo digo. Potente, potente. Yo estoy contento con mis 12 centímetros. Hombre, ves que tú, Darkoff, eres totalmente la definición de economy player. A mí me encanta, esa es la mejor parte. Buah, 13 y yo somos incompatibles en estilo de Gameplay en el Darkoff. Tú y yo somos iguales en Darkoff, pero 13 es nuestro reverso. Sí, 13 es como muy chill, tal. Optimiza al máximo cada paso. Yo, eso sí me hice los días de vida, no de Darkoff. Yo voy por la calle optimizando cada paso que hago. Yo voy por la calle. Y si pillo tal... Cuervos. Vamos. Yo para eso y R también soy iguales. Me gusta mucho... Yo también, yo... Ser eficiente. Yo intento no cagar en encima. Estoy contentos con vuestra forma de ser real y en los juegos compensáis. Qué rico. Rico. Estoy yendo a por Riker del tirón, ¿vale? Por si viese cosas mis ojos de Elfo. Venga. Como luego habrá aquí una pista... Pero cómo sabes que está... Ah, vale. Necesito un botiquín. Traigo las bombas para hacernos el boss de un hit, ¿vale? Vale. Bueno, un hit, ¿no? De dos booms. No, no, no. Con una lo matas, ¿eh? Algunos. Joder, loco. Desteado y comprobado. Sí, por sí. Ah, laboratorio de Scarola. Sí. Igual muero, ¿vale? Aviso. ¿Por qué? ¿Dónde estáis? Me cago en Cristos. Separaos. Porque parece que os podéis ir en cabeza. ¿Quién es el tres y quién es el dos? Yo soy el dos. ¿Quién es el tres, profesor? Vale. Pues vamos... El trece... Vamos para allá. Eh, Serpy. Sí, me... Entra ahí. Te quiero. Eh, vamos con este hombre. Ando. Por cierto. Me cansé de llevar balas incendiarias. Ahora las llevo de veneno, ¿vale? Me subí las de veneno. Llevo el Spark con veneno. Soy un hijo de puta, ¿vale? Sí. La verdad que sí. Suena asqueroso, la verdad. Eso sí. Sí. Lo he visto, ¿eh? Así voy. Pues imagínate, quedarte a uno de vida y no poder curarte, salvo que tengas o mitralismo o antídoto. Creo que está aquí el boss y lo están haciendo. He oído chillar. Uy, coño. Creo que sí, ¿eh? Un momento, ¿eh? Dale a la E. Tiro sur oeste lejos de cojones. ¡Olé! Está aquí el boss y se lo están haciendo, señores. Voy. Vale, bien. Ah, no, no, lo digo simplemente enfadado. Está blanco. Ah, pues venga. ¿Cuál es ese? El bicho sí que me ha enchepado. El zopilote. Ah, zopilotes. Pues le voy a dar con la gargada. Venga. Pero tan enfadado suena. No entres todavía, ¿vale? Trece. Que así cojo pistas y sacamos más puntetes. Voy a entrar yo, ¿vale? Pero suena tan enfadado de chill. ¿En serio? ¿Hasta aquí de chill y suena así de fuerte? El chipotle este. Ya está. Vale, entrando, ¿eh? Me lo hago ya. ¿Qué está? ¿Aquí entro, Trece? Aquí, 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 aquí. Ah, en el rojo. Vale. Aquí, te lo marco. Hazlo, tío. Joder. Joder. ¿Dónde está? El hijo de puta. ¿Se la has pegado? Pero, escuchame, ¿se ha cortado con la bomba o es que ha explotado las dos del tirón? Ya está, ya está. Y encima nos ha cerrado una puerta y todo. Qué bajo. Bajísimo, mi compa. Digo, qué desbalanceo está eso, ¿eh? No tiene mucho sentido que eso... La putada es que al matarlo así no nos da casi nada de loot. Pero bueno. Ya. Porque lo va tropeando, ¿no? Claro, lo digo porque no tenemos cepos ni tenemos nada. Y en... ¡Eh, tiro! Me han dado en la cabeza de milagro, tú. Ah, ha sido tío, sí. V doble. No me han dado en la cabeza de milagro, ¿eh? O sea, ¿de dónde de V doble? Chips, no... No, no, que sí, que sí, que sí, que sí. Estaban mirando en esa ventana, estaban mirando en esa dirección. Tiene que haber sido desde ahí, por cojones. Vale. Sí, creo que escucho footstepes. Vemos nosotros, ¿no? Footstepes. No, pero a lo lejos, 13. ¿Oyes pasos ahí de lejos? Allá a lo lejos, a la lejaría. Nada, es Inani con el Prime. Y Steven, gracias por los bits. Enhorabuena, tío. Enhorabuena. Enhorabuena por eso. Este país me da el edificio de enfrente. Lo he visto y soy imbécil. Está ahí abajo. Norte, ¿no? Hacia el norte. ¿Abajo de qué? ¿Abajo de qué? Hacia el norte, pero abajo. En la parte de abajo. ¿Y al norte, pero abajo? Mira que lo había visto, pero no sabía si era un player realmente. ¿Abajo quiere decir fuera del puerto, en plan en el laguito o qué? Pero marco, a ver si no me mata. Si por ahí no podemos salir, ¿no? Ahí abajo. Vale, hay otro aquí conmigo. Lo he visto, he disparado desde ahí. Vale, sube. Cuidado. ¿Está subiendo? Me rushé a gregar. No puede subir aquí, ¿eh? Hay uno por debajo del edificio, lo he visto. He fallado. Y me han sonado cuervos a la espalda. Estoy todo jodido, brother. Cúrate, cúrate, cúrate. Hay un día aquí fuera, justo. Sí, debajo vuestro, de rojo. Acaba de comerse una trampa o algo, ¿eh? ¿No sabes por la ventana, Carola, que te destroza? No me destroza, no me destroza. ¿No te destroza? ¿Le veo? Mierda. Cuidado, bomba. Joder, qué suerte. ¿Desde dónde está que te dispara, Carola? Abajo. Es de noreste. Estoy todo jodido, ¿eh? Brother. Es que la puerta esta está cerrada, partes de las gordas. Pero cúrate, cúrate, no asomes más por la ventana, que te va un fácil. Ellos ven el pick. Sí, vete ver el bello a ellos. Pasa que se ha escondido justo cuando haya piqueado. Ahora sí que no puedo asombrar. La verdad es que traeis uno debajo vuestra, ¿eh? Bueno. Pero no puede subir por ninguna forma, yo creo. De hecho, me ha tirado pique. Sí. Bueno, no sé. Hay dos puertas solo, creo. Otro player. Otro player por aquí. Tío, a tiro. Está de justo mi marca. Yo que tú, Serpi, vendría aquí, ¿eh? Los tres aquí dentro, sinceramente. Se pegan con otro. Hay otro grupo, ¿eh? Por la derecha. Que lo sepáis. Te voy a dar un rodeo aquí de la Virgen. ¿Lo he visto? Hay uno aquí, justo debajo. A ver, vamos a echar un vistazo. ¡Oh, niño de tu madre! ¡Muerto! Buena. Echa un vistazo, ¿vale? Escuchadme bien. Es meteros dentro para saber las coordenadas. ¿Tú puedes estar dentro, Serpi? Bueno, está da igual. Yo ahora mismo no. Estoy a uno de vida. Buah, tenemos una persona por la S y tenemos cuatro por norte-noreste. Sí, 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 no, no, están todos aquí. Tiran bomba de veneno, de asfixia. ¿Es que me estás rusheando? Otra vez ese, qué pesado. Hostia, un tiro y no tengo curas. ¿Puesto otro? Tiro, un tiro y no tengo curas, tengo que lutear a alguien. Yo tengo uno aquí. Cuidado, aporta, aporta. ¡13, 13! ¡Muévete! Voy a pillar curas, ¿eh? ¿Puesto otro? Jesús. Poder del Serpi, tú. ¿Dónde mataste al primero, gritando un botiquín? Justo donde estoy yo tienes un cadáver, que es el más seguro. El resto están un poco más expuestos. Y tiene un mousing. Ese es el... Es que, por lo que dijo 13, por ahí había tangos. Vale, saco la... Vale, tango aquí, tango aquí. De cara ahí. Venga a ese lado. Pero detrás de su, ¿eh? Y obviamente, como no podía ser otro, no estoy grabando esta partida. Otro gameplay perdido. Cuidado que esta que se te ha guiado. Este creo que está solo, este creo que está solo, ¿eh? Vale, tango. Uy, pero no, pero no, pero no. Me he bugeado, me he bugeado. Lo siento, carola. Bueno. Me he bugeado, lo siento mucho, tío. ¿Pero qué ha pasado? Estoy a un hitillo, ¿eh? No me convence mucho la circunstancia. Uy, el wallbang. Sí, sí. Tenéis uno ahí. Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro, ¿eh? Está un tiro. Te levanto y ahí está. Vale. Lleva tiro, ¿eh? El pavo. Está jodido que se tendrá que curar y tener a verdenos aquí bien. Muévete. Joder, con gotopoda. Me he tu curarme, ¿eh? Dime otro... Aquí hay otro cadáver. Serpido dentro de un lado. ¿Hay billetes cadáveres aquí? Baja. A ver, mira. Eh... Estoy presionado con ese. ¿Qué es tu EP, tío? Ah, coño. Aquí tienes uno. Eh, bomba, bomba. Por ahí. Me estoy mirando. Y el otro tiene sin marca, ¿vale, Carola? Vale. Hostia. Sigue ahí. Madre mía. Lleva tiro, ¿eh? Lleva tiro, ¿eh? Tenéis mucha gente por fuera, ¿eh? Lleva tiro, Serpiz. Te ha jodido otra vez. Me queda solo un segundo. Tienes cada vez aquí para lootear. Trece. Yo no looteo. Ya está. Vamos a ver, loco, ese de ahí, de verdad. Marca. Ahí. Vale. Está jodidísimo ese pavo, ¿eh? No, se habrá curado. Es que... No, no, se ha movido ya. Se ha movido, se ha movido. Se ha movido para la derecha. Está ahí. Otro ahí en la casa esa, en la ventana. Ahí. Sí, lo he visto. Uah, estoy... Ahora sí que vuelvo a estar ahí abajo. Muy jodidillo, eh, la verdad. Lo ha matado, de otra. El de... Sí, el de mi marca está muerto. El de ahí. Tengo uno aquí conmigo, cerca. Estoy comiéndote, Carola. Echa pa' mí, echa pa' mí. Buah, se me escapa. Vale, está rodeando, ¿eh? Escapando. Estoy contigo, estoy contigo. Hago, hago, hago. Que me mate, que me mate. Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro. Está un hit, eh. Está un hit, Serpi. Joder, Carola, pero te me has cruzado justo, cabrón. Ya, bueno, lo que hay. Está un tiro, eh. Roussiar ahí, que no son burrosos. No le puedo... No, no, no. No se puede curar. O sea... Da igual, pero que vas con la escopeta, me puede one-shotear. Hostias. Dios, tío. Cabrón, la virgen. Si le vas por ahí, lo pillas de espalda. Ten cuidado, que te va a escopetar. Uno muerto. Muerto. Vale. Perfecto. Cuidado, que tienes ahí en la ventana de la izquierda, ¿eh, Serpi? No, no, no queda nadie, no queda nadie, no queda nadie. La ventana de la izquierda me lo cargué yo, Carola. No queda nadie, no queda nadie, no queda nadie. Madre mía, la mohaz que me he hecho en esta partida, cabrón. Pega a un escaneo, Serpi, si puedes. Lo meto yo, lo meto yo, lo meto yo. Nadie, está limpio. Lootear cada vez para recuperar segundos. Tío, el notas este... O sea, yo sé que lo hacía por potra, ¿vale? Pero cómo estaba cada vez que yo le pillaba un punto, se movía al siguiente, o sea, yo... O sea, porque sé que no me veía. Pero qué cabrón. 13. Yo he matado cinco. ¿Cuántos he matado para contabilizar? Aquí hay dos muertos, ¿vale? Siete. No, pero este entra dentro de mis cinco. Seis. ¿Solo dos he descargado a uno? Eso lo puedo. Yo no he matado a nadie. Yo solo metí hits. Sí, yo a uno, ¿no? Yo creo que a uno aquí. Bueno, te puedes haber matado más de una vez a uno, alguno también. No, no, no. El trío primero cayó de una y estos... Voy a chequear el que maté, que vamos, el Chordi Shot del día. Lootea cadáveres, Carla, para pillar segundos. Tú dime dónde están todos estos, Serpio, que los looteo. Ya looteé todos los cadáveres, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Porque necesitaba botiquines, tío. Tengo tres segundos igual, ¿eh? Esan todos los muertos, Serpio. Repito, he hecho un barrido y no había nadie, ¿eh? Igual. A ver, ahí, donde el boss, había tres cadáveres. Aquí hay un montón, sí. Debajo del boss. Donde el edificio, por ahí. Un segundo, acabo de oír tiros en 2-10, ¿vale? He oído un tirito lejano. Es que es eso, por cálculo debería faltar un team. Ah. O no. O no. No, ya no. Soy yo, soy yo. Estaba acumulando una cosa. Vale, o sea, los barriles verdes sueltan esta mierda, ¿no? Es un mossing, ¿no? Pero ¿y eso a quién tarjetan las moscas si reviendas un barril? El más cercano, ¿no? Sí, el más cercano. O sea, puede ser tú mismo. Yo las moscas, ya te digo, yo no las suelo usar porque casi siempre me... Ya, te la lío a ti. Me vuelven. Las he usado tres veces, las tres veces me las he comido yo. ¡Molto ostos! Vale, voy a hacer otro barrido. Las moscas, si las usas bien, son muy jodidas, ¿eh? A mí me han jodido alguna vez fuerte. Carola, hemos matado dos equipos. Sin any piton. Más nosotros, más los que han extraído. No veo al otro notas que habéis matado por aquí, ¿eh? ¿Lo que me has dado? ¿Ya acabó partida? Vámonos. Sí. No, era para pillar el loot y tal. A mí aquí. A extraer. Estáis yendo en dirección. ¿Por qué vais por esa? Lía, muchas gracias por 18 meses. Lía. Buenas, buenas. Muchas gracias, Lía. Bienvenida. Qué bonito el autorun de este juego, tío. ¿Cómo es el autorun? Tienes que configurarlo y es dándole tres toques a la W. Pa, pa, pa. Ah, sí, lo tengo puesto, es verdad. Qué maravilla. Qué Dios. Qué maravilla. Te corres con el sprint, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, hay una caja de balas. ¿Qué es? Ah, son ultra rápidas. Sí. Si alguien quiere cambiar balas normales por rápidas. Alas, full W. Dale, Lía. Queda muy bien el curro. Muchas, muchas gracias. El raid, pues el 3D después, coño. O sea, lo he puesto ahí en el título. Primero autorunen, luego raid y luego terror. Para autorunen deberían poner todos los juegos, no sé por qué no lo hacen. Es muy buena idea, la verdad. Porque me vas a ver tres veces ya sin querer nunca. Bueno. A lo mejor sí, 3D. ¿Ah, sí? Puede ser conmucionante. Si apuntas, deja de correr ya. Eso mola. Bueno, yo ya he hecho mi contribución doy. Y a partir de ahora, conociendo mi suerte, no le voy a dar ni un barco. Ah, pero ¿y si tampoco puedes tabular? Abular sí que puede. O sea, no del juego, pero puedes abrir el mapa. Como digo. ¿Me escucháis? Vale. ¡Lioner, 19 mescillos! Muchas, muchas gracias. Cuervos. Muchas, muchas gracias, Lioner. ¡No! Pues si hacemos una buena... Este lo saco yo level 50, creo. Esta ni de coña, porque 18, ni de coña. Esta, con el PvP, yo diría que entre el 35 y el level 40. La partida de los otros ha sido literalmente hacerse el boss y tirarse. Pero bueno, fue buscar PvP y no encontrarlo. No, no, la partida de los otros. Es que se han pirado en esta partida, digo. Bueno, ya. A ver, hay gente... He entendido, la partida de nosotros, que habéis entendido. Sí, sí, sí. Hay gente para todos. ¿Me escucháis? Oigo a alguien recargar todavía en la pantalla de carga. Vale, no me escuchabais. Ahora sí. Muy bien, pues... Good party, la verdad. Good party. ¿Sabes cómo es Agua Fiestas en inglés? Que igual te hace... Si no lo sabes, te va a hacer gracia. Eh, Agua Fiestas es Water Bardies. ¿No? Es Party Pooper. ¿Party Pooper? Ah, sí, que se caga, ¿no? Sí, el cagador de fiestas. Por un momento pensé que ibas a hacer una dad joke, tío. No, no, no. ¿13? No, eso no me ocurre nunca. No, he hecho algunas, coño. Alguna idea he hecho. No, no. En los tres equipos, las... Yo nunca he presenciado ese hecho. Que no hayas presenciado no quiere decir que no haya existido. No es como los unicornios, que si no los ves no existen, eh. No, no, pues 31. Yo una vez vi un unicornio, o sea, no lo mismo. Ya ha sido lo que estaba pensando, la verdad. No lo mismo porque una vez vi un unicornio. Hoy ya estoy, eh, muchachos. Bueno, no, faltan las mierdas estas, es verdad. Me fue un... ¡Eta! Vale, pues negromancia. Galgo. Y fumador de porros profesional. Consume un porro y te sube la estamina más dos. Vale, bien. Qué rico, ¿no? ¡Ay, me falte, Dios! ¡Rababam, bam! ¡Parabam! Hostia, me meto la perca esta de detección de veneno, tío. Si le pego una bala a un tío con veneno, lo puedo ver, ¿sabes? Yo lo pego una vez y no te creas que me haya servido de mucho, la verdad. No, no, ya. Pero próbalo, a lo mejor, yo que sé. Con las balas puede ser. Ya, es verdad, con las balas, cuidado. No me rayes, ya me has convencido. ¿De probarlo o de no probarlo? Igual lo pruebo, sí. Es como hablar, tío, de verdad. ¿Qué te pasa, tío? Yo soy un bipolar. Perfectamente. El Carola menos esquizo. Para ver. Avión multiverso de Carola. Super lanzamiento, sí. A mí super lanzamiento me gusta, ¿eh? A mí también. Sobre todo cuando quieres... Estás atacando una zona de boss. Sobre todo cuando quieres tener un super lanzamiento. Es el mejor momento. Sí, pero eso te más desprovecho le sacas. Cuando sabes que hay gente campeando en una zona de boss y dices, bueno, así no me tengo que acercar tanto. Sí. Vale, voy a meter adrenalina y empezar a ganar sin nada. Venga, y me meto... Una pregunta, Trece ¿Qué es lo de Apple TV? Apple TV es como Netflix Pero de Apple ¿Qué va a pasar con Twitch y eso? Había como un mix ¿Qué va a pasar con Twitch y eso? He visto como que había drops de Apple a cero, algo así Si te regalan una suscripción, les da un mes gratis de Apple TV Chavales, a regalar suscripciones No, creo que son tres meses, de hecho Ah, bueno Y ojo que Apple TV tiene Tiene series buenas Mantanguitas, sí Tiene series buenas, sí Es como HBO Sacan muy poco contenido, lo que sacan suele estar muy guapo Y sí, me confirman que son tres A suscribirse, chavales Me confirma uno que está regalando subs Por cada sub que regala le cae una cuenta de Apple TV ¿Cuándo? Y la vende en Wallapop Hostia Entonces está ganando No te imaginas Bueno, no te acayes Te imaginas, te imaginas Pero de repente las subs nos van a subir 15 a cada uno O 20 La vende en Wallapop Tengo cuenta con Tengo cuenta con suscripción a menos 13 Tiene subo a menos 13 y tres meses de Apple TV La peña, la mierda de Apple TV Me la pela Tenemos 23 meses Muchas gracias, Ray Arturo ¿Eso era el punto donde se vendrá, por ejemplo, cuentas de suscripción? Fanatic 16 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, el Prime no vale, tíos O sea, sí, sí vale El Prime no vale, parece ser Tiene que ser una suscripción de pago Que no entiendes Vende tu cuenta de Twitch Que tiene 10 años de supernestrout Pero que dejes tu Prime aquí Es maravilloso también igual, eh No rayéis, vale No voy a decir que no, eh Hombre, comprar cuentas de YouTube Hubo unos años bastante gordos, eh Pero eso era comprar canales No es lo mismo Bueno, sí O sea, que contra lo habían soltado 10K del cananchoa, por ejemplo Le soltaron 10K los de Porque son los de Hawkers, creo Sí Pero hicieron algo con el canal No hicieron nada, creo ¿10.000 euros por un canal? Por un canal muerto Porque era el del cananchoa Que aquel canal ya no Ahí no podía ni asomar la cabeza el tío Es verdad, tú El del cananchoa fue una cosa, eh En Instagram se hace bastante Las cuentas de memes estas Que son los típicos memes Más repetidos que reciclados Que yo qué sé Que la cara de Raúl Ya es verdad, tío Que aparece de repente Una cuenta por la cara con memes Tú estás en Twitter O en Instagram Se puede usar lo mismo De repente sale un vídeo Que has visto 12 veces En los últimos dos años Con cuentas diferentes Con el mismo texto Se lo guardan Y lo copian al cabo de un mes Para que la gente no se dé cuenta Y luego las estrategias Estas de Ponse dos veces en la pantalla Y te aparecerá Ah, sí, tío Sí, sí Yo siempre lo hago Pero nunca me sale nada, tío Es increíble Eso no le da suficientemente fuerte Tienes que hacer más rápido Perdón Ah, vale Lo intentaré Perdón Me sale el zombi, tío Y claro, esas cuentas Normalmente suelen ser para eso Para buffarlas Y luego venderlas Ah, hostia ¿En serio? La peña formando cuentas, tú Hostia, la peña, tío Lo mejor es ahora, eh Lo mejor es ahora, 13 Que hay perfiles de IA, tío Que luego venden a las marcas Y las marcas patrocinan ahí Con una puta IA Exacto Pero sí que es de locos No Pero hay perfiles de IA Que lo hacen en plan Bien, currando Lo han dicho como un influencer Y se forran, eh, también No, no, escúchame Pero comentar de la gente Ay, lindísima O lindísimo Ya, dale Qué guapa eres Puedo casarme contigo Loco, es una IA Y las imágenes Y las imágenes de IA En Facebook de Solo quiero una cosa Por mi cumpleaños Y es una chavala súper guapa Pero que la pone en banca Ya, pero escúchame Lo que te voy a decir, eh O sea, yo entiendo Que hay gente Que no sepa distinguir Si es IA o no, eh Si, dependiendo del contacto Que tengas con Internet Te lo comes, la verdad A ver, normalmente Suelen ser de plataformas Que tienen que ser O más de niño O más de boomer Bueno, a ver Debo decir que hoy en día A veces estás mirando Twitter Y tal Y ves una foto Que piensas ¿Será esto real? O será una IA? O sea, no sabes Y hay algún momento Que dices Pues no sé No, no es una puta rayada, eh Y luego dices Que estaría bien regularla ahí Y la gente se te ha Y es como Por algo será Claro Dale Un carnicero Por aquí Para el sudeste Un carnicero Vamos a la cerrería O los vídeos Estos ahora Que hacen que la gente Se den besos, tío ¿Lo he visto eso? Ah, sí He visto lo que es Que se da un beso Con Cristiano Ronaldo Y el tío se vuelve loco Porque estáis yendo A donde no hay pruebas Yo estaba haciendo a Karola Que le veía Se ve muy turbio Porque encima Se les pone Entra dentro del baño Es muy inquietante La cara que les pone Todos estos los vídeos Hechos por IAC Donde unas setas Pasan a ser pájaros Y luego no sé Que esto turbio Es como Sí, sí Es súper turbio Es como Black Mirror Pero en plan Ha llegado, eh No distierne mucho De comer setas Carnicero que está ahí Ahí fiesta potente Ahí Fue un porro Así le va En despicio embarazado De CR7 Saborísimo Eso es una foto, ¿no? Sí, bueno Pero está hecho Ah, no era real eso No, no Yo también creí Que era cierto Que estaba embarazado Pero no Oye, que excepción, tú Karola El zopilote ¿Dónde está el palo? No está lejos ¿Queréis ir primero El zopilote Y luego vamos a por el cerdo? Karola ¿Queréis ir a por el cerdo De Camilo A ver si lo trabajamos Bien por el camino A ver Si está aquí delante ¿Por qué es? Me lo bajo yo fácil, ¿eh? Darth Nada, por 28 meses Feo Mientras mire mi nombre Sexy Jesús Muchas gracias, ¿eh? La pelota se te pega fuerte Cuervos Pero por atrás, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Marca No, no He escuchado Yo creo que por atrás Por atrás, creo ¿Por dónde lo has escuchado? Por atrás Yo creo que sí El carnicero va corriendo Como un loco ahí, ¿eh? Lo he visto pasar Igual hay gente No, el carnicero puede estar corriendo Iba muy envenenado, ¿eh? No sé yo Eh, sí, sí Cuervos Cuervos por W W Lleva un perro, eh Cuidado Gracias ¿Veis? Os lo dije o no Os lo dije Cuervos por W Escuchad No avancéis más Espérate Estamos en pinza O retrocedemos Yo he avanzado, yo he avanzado Si no estaba muy dispuesto ahí Nos van a pillar por detrás No, pues Rodeamos el edificio En rumbo sur Cuidado, cuervos aquí, cuervos aquí Cuidado Ah, yo tengo zomorfia Ah El pizodofílico se confirma Vamos a rodear por aquí, ¿eh? Para no estar en medio de la línea Estoy mirando pero no veo nada, ¿eh? Ya nos han escuchado, Servi, ¿eh? Eso es un hecho Sí, pero Lo digo para que no nos hagan pinza Entre los que están detrás Y nosotros Tiene pinta de que han ido para otro lado No han ido por ahí Me han disparado Creo Está justo ahí Debajo de la marca Han disparado a los cuervos Muchísimas gracias Lo he visto, es aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí Le he dado Eh, 13 Sí, arrejuntémonos Toma Exacto He matado a uno Bueno, vamos con 13 Pasamos a dos de la prueba ahora mismo Da la vuelta, Carola Lo he dado Estoy jodido Vamos Vamos Están levantados Te lo he visto Llegando Muerto Buena, buena Tengo otro delante Me ha dejado reventado Tiro, tiro, tiro Tiro uno Tiro uno Está reventado Uno de ellos Uh, qué susto más Cabrón Rata por aquí Está aquí Le veo corriendo Se va Ya he muerto Buena, buena Falta el otro que me ha disparado ¿No? Sí, sí Lleva tiro ¿Dónde marca? Aquí Ahí delante Muerto Vale, muerto Joder, he fallado como un perro Tiro Hay otro ahí, eh Hay otro aquí, eh ¿Dónde? Vale ¿Lo he levantado? Vale, voy No lo sé No, no, es otro Es otro Ahí delante Y otro por la izquierda ¿Vale? Creo que he visto uno ahí Tened cuidado No estoy seguro Estos tres están los tres muertos, ¿no? Me han disparado de enfrente De la marca que os dije Lo veo ahí, lo veo Lleva tiro, lleva tiro Lleva tiro Y otro a la derecha Lo escucho Pero marcarlo, please Lo he marcado, lo he marcado Ahí hay, por ahí Otro Vale, tengo un tiro pegado, eh Retrocedo Tengo curarme Qué caos Vale, estoy Hay uno allí Hay uno allí Tiro, tomas a la derecha De ese alesipín Trece Llevao, loco Lo veo, echas del árbol Dale esa melea, Serpi O sea, que habrás antes Lo digo por eso Mucha, ha muerto uno Buena, muy buena A la derecha hay dos, hay dos, eh Aquí, en mi lado A otro lado lo veo Ahí hay uno, eh, ahí hay uno Vale, me ha pegado tiro Loco, ese me lo has esquivado Ojo, que me han tirado una Que me han tirado Le veo Me le has dado tiro Otro más Uno muerto Tengo uno conmigo Uno conmigo, aquí Serpi, Serpi, aquí conmigo Uno Estoy sin balas Y viene la katana Voy Voy ¡Muerto! ¡Cobreo! 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 El puto Serpi fumando petardos Escuchadme, creo que hay otro ¿Vale? Hostia, tú Escúchame, creo que hay otro Creo que hay uno Acabo de esquivar a uno con katana Dios santo de mi vida Lootead Creo que hay uno Por donde estaban los del boss Escúchame, tenemos que matar A los del boss No puede ser que de estar A palme de boss Sí, 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 nada Sí, porque son los que quedan Ya queda partida limpia ¿Estás seguro? Igual se han ido y todos Un equipo muerto Otro equipo Y el del boss A ver Salvo que estos sean Los del boss Están dentro Están dentro Están dentro No creo, Serpi ¿Cómo van a venir por aquí? Eh, eh Va el mechero pa'lante Ah, no, no, no Sí, me tenía el agro a mí No, están ahí, vamos No, no, espera Es desde la zona del pueblo Yo rodeo, ¿eh? Yo rodeo por aquí, ¿vale? Por este lado Jugadlo tranquilos Yo meto por el bosque Para rodearlos A ver si los pillo Sí, pero estarán en el edificio, ¿no? Sí, sí, pero bueno Y ya más Tienen segundos, Karola Ya, bueno, pero da igual O sea No, no da igual Ellos te pueden ubicar, fácil Sí, pero que me ubiquen a mí Ya, pero vamos a mantenernos juntos Que nos estamos... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por qué veis por ahí? Por favor Un poco de game sense, cabrones Ha quedado Discord un segundo Game sense Durante un segundo se ha quedado la conversación Están como pinches roedores Dentro de la casa Acaban de disparar desde la casa, sí Esa ventana, creo No, no Que se mueve menos con Lego O sea, acabamos de joder a todo el servidor Y encima tenemos que pusear a esta peña Madre mía ¿En qué ventana están? Pues en todas No le puedo creer, no le he dado Es una cosa Buscar una ventana ¿Qué pasa? Que he tirado mal la granada de ahí Me han pegado Joder Joder Yo ya no tengo cura Me la voy a jugar Me la voy a jugar Retocede y coge cada mano Te la juro que tiene el... Si le metías a headshot Te levanto, te levanto Ahí me puedes levantar fácil Joder Te estoy levantando con el... Bueno, pasa que igual me ve al levantarme Nada, pero si... Muerto uno Puede levantarme safe O sea... O la ventaja esa ¡No, tío! La peña, ¿no? Vale Sí ¿Te levanto, Serpi? Le tiró mal y le salió bien Me cago en Dios ¿Te levanto? Sí, sí, sí Vale, te estoy levantando, ¿eh? Cubre, Carola Muerto Lo he matado Estoy reviviendo, ¿eh? Que aproveche... Me ha dado el también Pero le he matado Ese es el que tomé yo Otro Lleva tiro, lleva tiro El otro, ¿eh? Lleva tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la misma ventana En la que se da para este lado Creo que desde aquí no les veo Están justo aquí Pues está con tiro Está con veneno y se estará curando, ¿vale? Me ha sentido muerto Me meto fuego Vale, te vuelvo a levantar Que le he tirado un fuego Dale, sí, sí Sin miedo, sin miedo Está bien Ten cuidado ahora Que te tiran de un tiro al pecho 100% Hostia, qué cabrón Sí, sí, no Le voy a hacer de escudo humano, ¿eh? O sea... A no sé qué me maten ahora Me han tirado mosca Roto, voy a rotar, tío Si no... Esta ventana creo que no la tienen ubicada A ver si asuman por una de esas, tú Habría gastado Acabo de verlo en esa, creo, ¿vale? Sí, sí, sí Lo acabo de ver ahí Y uno salió por la principal A mi derecha Ya me he revelado Él también me ha disparado De hecho, me había visto El hijo de puto Me la voy a jugar Bueno, la ventaja esta de revivir con vida Es la hostia Vale, me ha escuchado, tío Pero que pueden tener segundos todavía No rayes tanto por el sigilo Y si entramos todos por abajo El problema es que nosotros ya tenemos menos vida Y ellos solo tienen a uno tumbado Sí, pero muchos botiquis No le deben quedar, ¿eh? ¿Le veo? Está corriendo por aquí ¿Le veo? Con la marca no veo Me cago en mi santa puta madre No vas a entrar, ¿eh, Sergi? Sin avisar No, no, no ¿Con media vida? Estoy esperando por si un casual Me pusiera en esta ventana Mételo en un escopetazo Nea Es que lo escucho Hay alguien por aquí No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Casi le doy, tío ¿Se han oído el tiro? Estoy silenciado Hay dos justo encima de mi cabeza, ¿vale? Vale ¡Mierda! Me asumó al balcón de la derecha Joder ¿Y para qué te separas tú? No, porque Ese tiempo que se mueven para allí Escúchame, tenemos mucho Las de perder, ¿eh? Con tan poca vida Yo creo que levantaría Quedadla y olvidaría este PvP Ahí te van, ¿eh? Vamos a ir a por el otro boss No sé si lo he matado No 75 ¿Te puedo levantar? ¿Quieres de levante? Sí Pero corre para atrás, ¿eh? No, no Yo ya tengo una barra pequeña Corre para atrás Voy a levantar a Carola Se ha desgabo por los 7 Lo he matado, lo he matado Lo he matado 13 Bueno Sí, vale, pero ¿Qué quieres hacer? También están jodidos, ¿eh? Nada Están los dos abajo ¡Uy, uy, uy! Muero ¿Dónde lo has matado? Ahí, ahí, justo por la izquierda 13, ahí Eran dos Se han levantado, pero sin necromancia ¿Lo han levantado? Sí Pues pira, Serpi Escúchame, pírate No Loco, es que Normal, no Tenía un puto cepo en la escalera Y me he muerto Qué rato, hostia ¿Con un cepo te has muerto? Y no tenía de espaldas Sí, porque no tengo ya vida 13 Pues que te he levantado Y he dicho, sí, sí No me has hecho res A mí allí Tenéis los premios Del otro boss Podéis ir a por ellos No, pero yo estoy muerto Sí No, no, pero te puedo levantar Voy a intentar levantar Claro, por eso 13, podéis ir a por el premio Por levantarnos a los dos Ya He liado, tío Ay, Dios, tío Qué mierda de PvP Con lo bien que lo hemos hecho Lo malo Es que estos con la visión Ahí están Es que se lo tenían Estaba viendo un video Tú y tienen más ropa Sí, sí Porque yo cojo en Amazon Camisetas Masculinas De estas normales De colores Y me compro 7 packs Porque tengo dos Básica tranquilita Para llevar Voy a venir aquí al stream Con una camiseta cada diferente Para que Tengo 12 camisetas negras Como Bart Simpson Vale Y de estas tengo 7 El KDK Red City El KDK Red City Para que quiero otra cosa Si es que no Encima que no Si la putada ha sido esa Que lo podría haber matado Si salgo por ahí Hago lo mismo Me chupa la polla Yo para la ropa No tengo No tengo mucho problema O sea, yo nunca he sido De tampoco llevar ahí Un outfit especial A ver si hay un evento Sí, coño Pero Te estoy reviviendo Karola, tira para atrás Lo intentaré O a los calcetines Te cuento Tengo 100 calcetines iguales Viene alguien por mí Cerca, cerca mío Cerca mío 13 Vale, corre, corre Para aquí, para atrás Vente para aquí, para atrás Vente por aquí Vente por aquí Buffy, lloro nada A ver No, no, no te ven Vente, vente Los tengo ni el culo Tranquilo Vale, ahora corre para allá Que vienen perros Corre para allí Para donde mí Para donde mí Para norte Noroeste Noroeste Tienen esta acción al norte Igual con suerte Os dejan Qué pesados, tío Vaya ratillas No creo que No les pueden quedar segundos O sea Bueno, hay mucho muerto Allá arriba Lo veo, lo veo Están viniendo Están viniendo Espérate Corre para mejor posición Hombre, y tanto que viene Yo creo que En cuanto venga Había un pixel Estoy muerto Que lo sepas ¿Quedan? Sí Porque no sé Dónde vamos a meternos La verdad Yo me he parado en seco Y les hacía una emboscada Me suda la polla Pero que tienen misión nocturna Probablemente Les quede algo Qué madre Eso ya lo han gastado Joder Bueno, a ver Ahora han recuperado Con Serpi Habrán recuperado Con Serpi A ver Se han parado ¿Quieres ir a por el otro boss? Eh... Pues si quieres Para el otro boss Imaginemos que yo Están ido para el otro boss No sé ellos Ahora van para el otro boss Entonces es mejor dejarlo ya ¿No? A ver Deja de ver Se han vuelto a parar Tío, no sé Se han parado A ver Si no coge las pruebas Y salir por la fin Hostias Con los que hemos matado Tú igual Te queda el personaje Todo che El mío Que le den por culo Están viniendo Están viniendo ¿Cómo coño lo sabes? Porque los veo por el mapa Se ve el mapa Ah bueno Estoy mirando el mapa 13 No tapa ayer Nos tenéis Al... El gordo Están ahí Están ahí Tira porque nos han visto Vente, vente, vente Hostia, cabrón Yo quiero que gasten segundos Que no les quede nada Y luego ya si eso lo vemos ¿Sabes? Me han dado un tiro Estoy fuera ¡Está muerto! Tío hombre Es que a ver Yo por eso digo Huir de ellos Cuando están cerca Es absurdo Es tontería Son tres Te van a dar un tiro seguro Mira, prefiero morir Estando en una esquina A ver si me llevo a uno Tío Que correr y que me maten Es que me parece absurdo O sea Me sigue todo en los bichos del mapa Es tremendo Han quedado donde cabrón Es que ahora pillaron un segundo Con Carola ¿Qué hago tío? ¿Me piro? Tío Vete Es que Era o irse O O quedarse a pegarse Es que no hay más Nos tendríamos que correr Para aquí igualmente Porque si no Nos atracortaban ellos Habría que correr para aquí Pero para aquí para el final Escúchame Nos hemos parado ¿Tienes trampas, 13? ¿Tengo qué? Trampas No O sea, quiere decir Nos hemos quedado quietos Hostia A ver Si Al menos para otro caso Yo para otro Que sea así Yo me quedo quieto Y intento bajarme a uno Es que me parece absurdo Escapar No, no está correndo El Niarate Es que no sé Por qué hemos parado Ha dado la vuelta Porque nos han ganado terreno Yo en circunstancias así Yo me quedo quieto En algún sitio Y que vengan La toma por uno Y si me llevo a uno Me lo llevé Si no, pues nada Vale la suerte Mira, es que el 13 No ha gastado nada El cabrón Lleva todos los putos ítems No, no, no Silencio sepulcral Pero, ¿a dónde estás yendo, 13? ¿Hola? Ay, que estoy muteado Estoy yendo a la otra extracción Porque estaban muy cerca Y me habrían jodido En la extracción seguro Pero si es que los tienes A la derecha Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Es que me estoy equivocando De... A ver Bueno, se mueven Se mueven al boss Elice de la almora Te levanto, eh, Carola Carola Pues si puedes Sí, te levanto No podemos hacer la otra Pero también puedes levantar a Serpy, ¿no? No, Serpy está full muerto Lo han quemado Ah, vale Por las barras de vida Sí Oh, mira Me parece bien Así no gasto cuartos Claro, y mi pregunta es A ver Hemos matado Hemos matado mucha gente O sea, las raíces Está bien, ¿no? No, no, sí Está bien, está bien He matado seis tíos No me jodas He matado mucha gente La putada es que Porque ellos tienen mejor posición Y nos han dado muchos más tiros Pues hemos salido No hemos podido acabar Es que si no habría sido Limpiar lobby, ¿sabes? Sí, sí Ten cuidado ahora Que te tumban de ahora Cualquier bicho probablemente No, tengo una barra grande Vale No hay drama La última siempre la dejo así Pero si la última No la puedes quitar, creo Yo no puedo, al menos O sea, bueno, eso, claro A mí lo que me gusta es Barra gorda Barra pequeña Barra gorda Y barra pequeña Ya, ¿y en el juego? En el juego A veces Llevo barras A mí me gusta Barra gorda Barra pequeña Y barra pequeña Claro, claro Pero consecutivamente Tiene que estar Primero la gorda Luego la pequeña Y luego la gorda Porque la gorda Va pequeña Y luego la gorda Pues dicen que es mucho mejor Yo ahora hago la gorda Y luego dos pequeñas Porque así te puedo Levantar más veces Y tanto En verdad Este Game Boy Gorda pequeña 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 Gorda Pequeña Pequeña Cuidado Sí, meterés Hijo de puta A ver si le voy a hacer algo A ver Ah, que se había muerto No, le he matado yo Cuidado Se le quitaba un tiro Mira tú Mira tú Una perk gratis G Intendencia Ya la tengo Son unos desgraciados Uy, que tirazo ¿Quieres matar a otro? ¿O hay otra perk? No Bueno No, no Es que está Serpil esperando Sí Es un clip de Out of Contest Lo de Karola totalmente Quitamos la imagen además Sí, claro Que lo de 13 No, no te jode Ha sido el que ha iniciado El Out of Contest Hijo puta Le ponemos sonido Como si fuese llamada de teléfono Y le digo Mira el audio de Karola Tal Escurre el multo ¿El otro boss lo hicieron tan bien estos? No, no Entiendo que no No, lo hizo un equipo Seguramente el último equipo que matamos El último que matamos Es posible Y no te da pereza, tío Tener que recargar cada vez Yo es que me olvido un montón De recargar Es un mierdón Pero ya ves Como los dejo, tío Que no pueden ni asomar, ¿sabes? No tienen ni cojones de asomar, tú Cuando le metes un tiro con esto Bien Pero algo mejor que asomen Es que depende Porque realmente tú piensas O sea, si estáis ahí siendo Avasallados por personas Tú piensas que yo con el tiro Dos por personas Tú piensas que yo con el tiro Que le meto de esto El pavo no va a poder piquear En un rato Porque tiene que quitarse el veneno A no ser que lleve el antiveneno, ¿sabes? Pero Ya Que sí, que la inyección de veneno Es la hostia Pero ¿Quién lleva eso? ¿Sabes? No sé Yo me suelo llevar una siempre Para desbloquear la gorda Para eso ahora ya no la llevo Ah, ya Ahora llevo una de estamina Yo llevo una de vitalidad Ahora que es por tres, tío Es la tocha Ya la desbloqueo Sí, la tocha Yo siempre llevo dos de la tocha Una de regeneración Llenada de estamina Por la tocha, ¿no? Trece Por la tocha, claro ¿Con qué seguridad he respondido, tío? Por cierto Subnautica hoy No, mañana, chicos Mañana Por cierto ¿Habéis visto la nueva app de Twitch? ¿Qué os parece? A mí me gusta Estoy hablando con vosotros, chat A mí me gusta Solamente la parte Del deslizar Si lo hubiesen puesto en clips No en los directos Me parece un mierdón Que pongan eso 11 cazadores abatidos Level 44, Serpi Qué barbaridad, tío Qué putada, tú 11 cazadores abatidos A mí me ha tilteado Porque lo hemos hecho mal No, no, no No, no, Serpi No, no, escúchame No te vengas abajo Lo has hecho mal El resto no, ¿vale? Qué hijo de puta No, Serpi Es broma Es metiche Es broma Serpi No me jodas Estás muerto ¿Me oyes? Estás muerto Parece que iba a ser un mensaje Hiper mega positivo, tío Ojo Cachopopano Subido de elo No jodas Es que me ha matado hasta la mojama O sea Ha matado muchos de elo superior El Serpi Ha subido de elo Por cierto ¿Habéis visto la nueva app de Twitch? Yo todavía no la tengo Pues no lo autorices Mierdón Mierdón catastrófico Yo solamente hubiese aceptado Que hubiese puesto el deslizar en los clips Eso te lo compro Los clips de Twitch Ya El resto es mierda Y van a hacer Es que no sé, tío Eso va a ser como Ya van a extender la enfermedad Del consumo rápido, tío Es que, tío Es que es tremenda mierda eso O sea, tú piensas que Hay gente que a lo mejor No va a saber usar la app Que no te va a poder buscar fácilmente O sea Porque salen Bueno, es que Twitch A ver, Twitch toda la vida Fue básicamente Llevo fanning y no tengo revuelva, ¿sabes? Vale, sí Twitch toda la vida fue Ir al canal del que querías leer Sí, sí, tal cual Entrar ahí, quédate ahí Ya está O... Bueno, va a ver de vez en cuando, pero Es que ahora deslizas Y te salen 20 canales, tío Y a saber lo que coño te sale ahí La ventaja de eso Es que Las plataformas se queden Con el contenido de siempre Pues las juntarán, ¿sabes? Ahí Eso Lo que quieren hacer es que Tengan muchas visitas al día Y ya está A vender las marcas Y ya está Sí, pero escúchame Que eso no vende a nivel public Tú ves en Coca-Cola O sea, no vas a meter un anuncio Coca-Cola de 20 segundos Entre shorts Bueno, eso sí Eso es cierto, ¿vale? Pero... Pero bueno, pero... Para él quieren visitas Y luego no van a poder vender Espacio publicitario Quieren visitas para vender anuncios Si no los pueden colar Ya me dirás Ya, eso sí Eso sí Pero realmente Lo que ellos le venden a las marcas Y el negocio principal de Twitch Que les da dinero Son los directos Y con el contenido rápido Se van a cargar gente Que hace contenido largo Que es lo que es su fuerte Es como si tienes Una frutería de la hostia Y pones en la entrada a vender Pues yo que sé Además Es raro Pues te fijas con los años Twitch Se ha ido volviendo Twitch ha ido cada vez Cambiando la plataforma Para tener al streamer Más tiempo en pantalla Sí, va Ya Y Twitch Twitch es Obviamente no es de forma activa Obviamente no te lo dicen y tal Pero bueno Eso de que no te lo dicen No, no te lo dicen Casi, casi Espera, espera que acabo Pero enfocan mucho A casi, casi esclavizarte A nivel de estar ahí Picando piedra Pam, pam, pam Te acuerdas de cuando Las compensaciones Cuando el bajón del Pride Qué burrada eso Había peña que tenía Para que te llegues a la compensación Métale mil horas Bueno, pero una cosa Eso Serpi Yo también te digo una cosa Eso iba en función De lo que tú habías streameado Lo que pasaba Serpi Es que había gente Que se hacía putos extensivos Antes de eso Sí, 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 lo sé Claro Entonces, claro Tenían las horas hinchadísimas Bueno, pues ahora Es cuando saco Lo de ser más viejo Que vosotros Antiguamente Tú abrías Twitch Le dabas al Play Y toda tu puta feed Se la avisa Y no me acuerdo En qué año lo cambiaron Y es como Hasta las dos horas No avisa Eso es verdad A un porcentaje A un porcentaje Es verdad, tío Ya no avisa Eso también pasó con YouTube Eso también pasó con YouTube Sí, pero YouTube es otra cosa Ya, pero ¿y eso por qué, tío? Para tenerte más tiempo Ya Más tiempo que tú estás aquí Más tiempo que se deduce Hay gente que ni siquiera Recibe notis a veces Eso pasa Eso es similar a YouTube Porque eso también va En frecuencia No sé exactamente Como el algoritmo Igual 13 lo tiene Más escuchado que yo Pero yo Si Pepín Le llegan tres notificaciones Y no las acepta Tengo katana, ¿vale? Buah, esta no la puedo hacer Con bombas, ¿eh? No, no, no Lo hago yo con la katana Ven, ven, Carola Vamos a avanzar un poco A pillar alguna pista Luego se los ponte cerpi Chavales, no he pillado jeringuillas Me he fumado un porro Pues es eso Si a un usuario Le llega un par de notificaciones Y no las coge Es como que Twitch interpreta Que ya no está interesado Y ya no se las manda Y eso es como YouTube, correcto Hostias Sí, pero en YouTube Estuvia más Nostálgico Por no decir La N palabra O sea que en teoría En teoría En teoría Twitch ahora Lo hace un poco Para que pase más tiempo Y vaya entrando el público ¿No? Hostia que lo jodas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Qué buen bug! Acabé de meter una pota Y desde generación de vida Y no se me ha aplicado Muchos de vosotros Me dijisteis Que no os llevaba A las noticias muchas veces O sea, ya no estoy hablando De que les llegue De que os llegue tarde Sino que Sino que os llega O sea, que no os llegan Tío, es verdad Llevo tiempo viendo Esa mierda, tío Creo bastante, Carola Y se nota mucho también Lo que tarda Arrancar a veces Los streams Es verdad, eh ¿Qué hacemos, Serpi? Nos movemos Y te vienes luego Te esperamos Hombre, ¿no quieres Me termina a hacer este bicho? De vez en cuando Ya, ya Pero es que de vez en cuando No debería ser Debería ser siempre Ah, ¿quieres hacerlo Y protegerlo? Es verdad Que antes avisaba siempre, colega Siempre avisaba, tío Es que este Este es una mierda A mí no me gusta esta zona O sea, este me refiero a la zona Sí, vale, vale, vale Tira O sea, para Peña Para Peña Que no está muy proactiva En Twitch Que está pendiente Es jodido Me lo hubiese hecho ya Si no fuera por el pinche bug De la Hostia, qué ligada, eh Defender aquí lo odio No lo había yo pensado esto, eh Claro, no, no O sea, la única forma de enterarte Por mí es que estés en Twitter ¿Sabes? Bueno, en Twitter está bien Porque te puedes entrar a la larga Pero lo que no puede ser Es que no os llegue Ni el Twitch Yo eso no entiendo El de la generación El de vida Y es verdad A mí eso le ha cambiado, tío A ti te avisas siempre la opción Sí, sí, no, no Si a alguien le avisa Pero va, hijeta Ya, ya Me refiero a que no hay dos de estamina Fíjate, que ni le avisa O que... Pequeno y agaranda Sí, sí, ahí, sí O que le avisa tarde, eso No me ha siente, tío Da igual No Claro, o sea, tú imagínate Peña que curra Peña que no sé qué Peña que está otra cosa No se entera Es que no se enteran Literalmente no se enteran Porque para qué van a abrir Twitch Si a lo mejor Imagínate que solo te venga a ti ¿A qué coño van a abrir Twitch? No se van a enterar ¿Sabes? Hala, muerto Para hacerle estierra Y nos largamos Tiro SWW Sí, vamos Vamos, ¿no? Por allí, por allí Vamos a ir Es que no sé Me gusta mucho La idea de cruzar Todo este lago La verdad Yo creo que eso es lo que Me ha caído silenciado Carola ¿A qué pato? Y tú corre 13 Que hemos espantado Una bruja atrás Bueno, pobre ¿Están en la granja o más para allá? No lo sé Más para allá tiene pinta por el boss Debe ser la zona del boss, supongo Embarcadero debería ser Más o menos Me ha aparecido el agua a la izquierda ¿Me escucháis? Sí A ver, una solución para eso siempre Sería tener un horario Un horario fijo Como hace 13 Claro Para eso es lo mejor A las 4 de la tarde está 13 ¿Sabes? Pero yo para eso no Yo eso no lo tengo Porque no puedo tener eso Yo no puedo tener un horario fijo Yo hago cuando me apetece Y cuando estoy Fugarímico Eso es iglesia Yo creo que es PVP simple Yo me quiero sentar aquí Cuando estoy a tope ¿Sabes? Y a veces me da a las 4 Otra 5 Otra la 10 ¿Sabes? Yo no puedo tener un horario fijo O sea Debería, sí Es lo mejor Pero no Caballo aquí, ¿eh? Pero ha hecho No, porque hay cuerpos al lado Si no habrían Esta vez, mira Ya, puede ser, puede ser Perros, perros Ten cuidado Sí, ten cuidado Ten cuidado No corras Como que está esta zona Hinchada de avisos Madre mía Sí, no El horario fijo es la hostia Sí, lo sé, lo sé Sí, es lo mejor Sobre todo para Para contrarrestar esta movida ¿Sabes? No, no he dicho eso, cabrón He dicho que yo Vale, supongo que está de broma ¿Por dónde era, tío? Los tiros eran sur-sur-oeste Pero deberíamos empezar a coger pistas Para saber dónde está ¿Me escucháis? De la trompa-lumpa Y Bad Long 20 pesudillos Y Luis Mor Con el prime Herbeth, también Muchas gracias por 17 meses Gracias, chicos Agradece mucho ¿Por el rumbo? Pues vamos para allí Vamos para allí ¿No? Para ahí ¿No? ¿No? Pero Iglesia no tiene pistas No tiene pistas No, Iglesia ya está fuera de zona Vale Y si todavía solo es el PvP Vale Pero es que ahora Esa peña ha podido ir O a este boss O ha podido ir al nuestro Sí, sí, sí Sí, no Igual han ido al nuestro Y ahora van allí Y no se encuentran a nadie Y ya estamos jodidos Claro, correcto Pues te lo diría Devolver a las pistas E intentar ir a por el siguiente boss Estamos yendo al crematorio ¿Tú dónde estás? Aquí Por aquí ha pasado gente Han cogido Han saqueado Esto Voy a coger esta pista Chicos ¡Eh, player, aquí! Lleva tiro uno Lleva tiro uno 13 Conmigo, aquí delante Lleva tiro uno Sí, sí Le he dado Le tiro moscas Y Peter aquí ¿Han tirado para la izquierda, Carola? ¿Para dónde han tirado? No lo sé No lo sé 13 Yo creo que le he dado a alguien Izquierda la tengo coberta yo ¿Dónde has disparado tú, Serpi? Encima de Carola Izquierda uno conmigo Hay uno aquí con las moscas Uno se ha comido las moscas, ¿eh, Carola? Bien Nice Hostia, tengo uno aquí pegado No, tío Tenía otro a la derecha Estaban ahí los dos, loco Silencio, un momento Silencio, Nito Silencio, silencio, un momento A tu derecha, Carola Es que tengo dos aquí al lado, tío Muerto, muerto, muerto Vale, buena Conmigo, derecha, derecha Uno conmigo No, esto lo voy cargando, Carola ¡Muerto! Buena Falta uno Empujo, Carola Yo también Empujo Empuja que ya sale Levanto a 13, ¿vale? ¡Comigo! ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, 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 voy Me ha matado ¿Dónde? Pegado a mí Pero no pares de levantarme, loco Que me tenías levantado ¡Ah, Carola! Pero Carola, tío No pares de levantar Loco, pero Voy O sea, si tú estás en un tiro Te voy a pillar el refrag siempre O sea, es lo que hay No, cabrón Pero no pares de levantar Bueno, lo que hay Yo ahí vi mejor el refrag, tío Que te diga Mala análisis Madre mía Y mira que ya lo tenía Me cago en la virgen Claro, cabrón Pero si debe quedarte medio segundo Para levantarme No, si no lo decía por tiro Lo decía por el tío Que no había apuntado Pero igualmente Voy a quedarte medio segundo No podía quedarte nada No, cabrón Me quedaba más, eh Pero da igual Que cuando vi que Serpi estaba ahí Digo, voy a ir de refrag Porque si le meto un tiro Le meto yo otro por detrás Y ya está O sea Podía haber salido Podía haber salido bien No, Serpi no estaba muerto Podía haber salido muy bien Sí O podía haber, yo que sé Lo que sea Estaba muerto No, no Cuando Serpi dijo Que hay un tío Yo dejé de revivirte Y fui por él directamente O sea, no es así Si eso Estaba viendo Necesito clip Venga, necesito clip No, no, no Pone hacer clip 100%, eh 100% O sea, yo te dejé No, escúchame En cuanto Serpi No, no, no Serpi estaba vivo Serpi estaba vivo Serpi estaba vivo Serpi estaba vivo Cuando dijo Hay un tío aquí Te dejé de revivir Y fui a donde él Instantáneo Instantáneo, eh Pásad el clip a este señor Que no hace caso, loco Pásadme el clip Pásad el clip, por favor Ya veréis Lo voy a buscar yo Me cago en Cristo Mira No, no, que hay gente Que lo ha sacado seguro No, no, no trabajes Pero desde mi POF Desde mi POF No, no, desde mi POF Claro, estaba vivo Pero al toque se murió Me suda la polla Estaba vivo No da igual O sea, yo voy al refrag ¿Sabes? Tengo razón yo Te dicen en todo No, no tienes razón tú Tú estás diciendo que ya estaba muerto Cuando fui yo Y es mentira De hecho, has dicho Que estabas reviviéndote Que estabas a media vida Yo te he dicho que Serpi Estaba muerto Cuando te ha dicho cualquier cosa No Cuando te dejé de revivir Corrí hacia él Lo vi yo morir incluso Yendo hacia él O sea, que no fue así O sea, has parado de revivirme Antes incluso de que muriese Pero, a ver, Trece Tú me escuchas, tío Escúchame Yo escucho a Serpi Dier, está aquí Yo te dejo de revivir Corro Le veo de pie Yendo corriendo hacia él De repente lo mata al otro Yo estoy al lado Hay contradicciones en su mensaje Hay contradicciones Bueno, vale, venga Bueno, nada, pasar el clip a este señor Sí, sí, necesito el clip Necesito verlo Tengo que darle la razón O pasarle mi razón por la cara Digo una cosa, eh Como sea cierto lo que estoy diciendo yo Me chupas toda la polla, Trece Vale Sí, hombre, qué asco, tú Qué gole de eso John, ganamos el tiro uno Tío Badón, grande Y Luis Mor Quito el clip Nada, con Trece es imposible discutir Si es que En su mundo el tiene razón siempre De hecho, a veces la tiene Estoy haciendo pruebas Estoy callado esperando la prueba Vale, vale, vale No, a ver si Pasadme el clip No paras de hablar, cabrón Vale Dame el clip Hijo de puta Va a cerrar el pico a este señor No hay clip No hay pruebas Tiene que haber Sí, sí, sí Pasa que creo que no sé Si pueden hacer el clip Porque, claro Perdón, mamá Ya os habéis dejado de pegar Sí No, no, no Estamos viendo quién tiene razón Es full matrimonio No aguanto tu madre, Serpi ¿Estáis listos? Si no se pierdan otro notas ¿Me llevo a...? No, este no ¿Cómo que no hay pruebas? Me cago un monstruo muerto Lo voy a hacer yo Carola Reseteate las pertes, cabrón Que tienes la de Arquero Y la de Los pirotes Lo primero Lo primero es el clip Serpi Tengo que guardar Mi derecho a la honor Y a la integridad Si ya estamos muertos ¿Qué va a estar? Mira, efectivamente Tal cual, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira O sea, no te rimo Ni un cuarto de vida Me doy la vuelta Y voy a donde Serpi Serpi justo muere en ese momento Lo que he dicho yo Es que no esperaba que tuviera escopeta Pero bueno Bájame el clip Bájame el clip Lo estoy haciendo No, cool ¿Cómo se habla del tiro que le pego al de antes, cabrón? ¿Queréis opacar mi nivel de juego? Vale, te paso el clip 13 Y ahora me mamas toda la verga, ¿vale? Quiero verte salivar como un Rottweiler Ahí lo tienes Tontito A ver Me lloras Tranquilo, momento Que lo tengo que ver Qué mal se ve este juego en Twitch Qué lamentable Sí, es horrible No, pero el resubido se ve peor, creo No, se tiene que ver igual Se tiene que ver igual Pues yo Yo los resubidos lo veo peor Hostia, te juro Te juro Sí, dime Y con el movimiento al que has matado En el segundo Tres No lo veo Con el movimiento A ver Ah, bueno, claro Encima está cortado Sí, sí, se ve como el culo cuando giro Vaya headshot de Meto, ¿eh? Cuerdito 13, un momento Hostia 13 arrogeando Calle un momento Calle un momento Ah, vale Yo pensaba que Serfi no había hecho nada Tenía razón, Carola Ah, putita Yo pensaba que Serfi Decía Decía Espera, un momento Un momento Yo pensaba que lo primero que decía Serfi era Me ha matado Quiero ver como toda España Quiero ver como toda España Se alza ante una equivocación del robot 13 se ha equivocado Yo me equivoco muchas veces Pasad que no suele ser contigo Yo me ha dado el grimo ya Podríamos jugar Espera, espera Con su muerto, loco Yo me voy a comprar cambia en este momento Ya estoy, ya estoy Hostia, lo del prejece es la polla, loco ¿Por qué no estaba usando yo esto antes? Mira, mira, chicos Mirad como cambia de tema, ¿eh? Anda, anda A ver a 13 Le ha hecho muy bien Es que a ver La jugada es buena Lo que pasa Que es mejor revivir a 13 Sí Lo que pasa es que yo no sabía A qué distancia estaba Serpy de mí Y está así un momento Que el PBT Que te ha agregado 2 Que da 1 Confías en que El único que queda Te lo vas a hacer con Serpy Es normal que hagas mi jugada Pasa que estaba un poco lejos Es la putada Si llega hasta el más cerca Lo matamos 100% Pero Es un lucky ¿Qué le vamos a hacer? Soy Goz Ese es el resumen ¿Vale? Vámonos Vámonos Yo haría lo mismo Cualquier persona Que sea greedy En los juegos shooter Que no sea un Un campero y tal Y que siempre suele hacer Refrag A la peña Hace esa jugada Porque Imagínate que se queda Un tiro de Serpy Y yo estoy al lado Serpy se caga Si no se caga 13 mis muertos Se caga Serpy por no haber ido Es que te lo garantizo No tienes una No hay un punto medio Pero estaba un poquito Más lejos Del cuerpo de 13 Es la putada Si te queda No Si te queda reanimado También es una buena play Porque sois dos Pero eso era full refrag Como decir vosotros Es el refrag al colega Porque Yo prefiero Matar No vendiendo a uno Me refiero Si uno está a tiros El otro va a estar distraído Siempre con ese player Tú por la espalda Le vas a joder Y en cuanto tú le pones nervioso Por la espalda Va a fallar el tiro de adelante Las probabilidades de ganar Son altísimas ¿Sabes? Mucho más que si levanta 13 Con 0 de vida Y se lo vuela ¿Sabes? De hecho Es la realidad Vamos a jugar Y ese tipo de estilo de juego Es lo que tienes que hacer siempre En el Valorant O en el Counter O sea Si tú en el Counter O en el Valorant No haces eso Se suelen perder mucho Las partidas Se hace un montón Porque claro De CS puro Efectivamente Es que Es el estilo de juego Porque al final Tú como jugador Si ves que hay uno y dos Te pones más nervioso Que si hay uno solo Tu cerebro Sabes No lo detecta igual También que podemos analizar Que Sergio a lo mejor No tiene que haber ideado Sí Da igual Pero no lo creo Yo creo que La resolución estaba un poco en mí Podían haber pasado muchas cosas Es lo bonito de los shooters Que hay muchas posibilidades Hay spawn justo ahí al otro lado Hacía un hueco Pero yo para mí Para mí Mi play es la mejor Pero estaba muy lejos Es una putada También fallé Y a la otra me la linché Pero a melee Le metí una hostia Pero fue increíble Se tiene Quiero de lejos Entonces claro También estaba Tienes que entender Que también estaba Medio motivado Porque digo Hostia Me acabo de bajar a dos Estoy motivado Hombre sí Puede ser Mucho tiro El lechuga Ese tiro Muchas gracias ¡Ay le he cambiado Las barras de vida Mierda! Madre mía ¡Eh! Un corredor Ah vale No es el Es el de fuego Que parece que está baiteado Pero no Me quedo short Tío Los volúmenes de este juego Son una cosa Dios Joder Vaya follón Me cago en Cristo O sea El follón que armas Metiéndote en un sitio A pillar una pista Es increíble Pero increíble Vamos al tren Katana 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 Yo voy a por el segundo Para Darlo limpias Casi con la katana Se los hace Sí El paleto del busido Me queda uno ya Para tener los cinco Al cincuenta Y quiero que sea un paleto A ver Puedes ir a por seis ¿Eh? Ya hombre El logro Esos cinco ¿Tú quieres que el logro Sea con el paleto? Hostias Pues vaya galleta El paleto busido Ya es meta Tío El paleto Del busido Aquí la viste Creo que he escuchado algo No es coña Sí Iba a decir Yo me ha parecido ver algo Yo creo que he escuchado algo Ahí hacia el bosque Sí, sí, sí Es que a mí me ha parecido Ver algo ahí Con ese ojo Voy a volver a subir Espérate Estoy picando aquí el bosque Escuchad atentamente A ver No parece Es que he visto El El Joder, el cordero otra vez Tú El de fuego Como activado Raro Nah Pero Venía corriendo Como hacia nosotros Estrecer Mira por mí El de fuego Ahora Le voy a matar No, me estamos hablando Se tira, se la pela Voy a coger la pista Vengo ahora Vengo ahora Hostia, me equivoco Esas formas ahí tú Me ha visto el otro Me cago en toda su ¿Ese tira ha sido tú? Sí, sí, sí No Me fumo en peta Me jode Me jode el culo Corre pa' mí Corre pa' mí Vente pa' mí No, no, no lo tengo No, no lo tengo No, está muy lejos Joder, cómo me ha puesto No me quiero alejar Tanto sin vosotros A ver si hay un tío Que suelte botiquín Aquí hay uno Carola Vale Creo que había uno dentro ¿Dónde es? Aquí hay uno Pues de mi posición Pues de mi posición Es a tomar por culo Bueno, de hecho hay dos Vale, pues voy Que me hacen falta Que me ha puesto de verano ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedamos quedarnos ahí Mirando el día? No, pero puedes esperar Que es lo que dices Que hagamos siempre ¿Cuándo esperamos? Shady Eica Shady Eica Esperar Creo que no entra En el idioma Ni en el carola Ni en el mío ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? Vale Ahí tienes un botiquín Ahí tienes otro botiquín Cremita ¿Cuántos botiquines quieres? Bueno, nada Ninguno más Me pincho regeneración de vida Shady Eica Nos echamos por el oeste Para evitar pinza No tienes Pero no quiero gastarlos Joder O sea, si los hay gratis Para que voy a gastar los míos Que luego en POP Van a hacer faltas ¿Eh? Oeste Para evitar pinza Me da igual Yo lo voy siguiendo Serpi Llevas la voz cantante No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Todo lo que pasa en partidor Es responsabilidad tuya No, no, no Adiós Los dos Bueno, pues tenemos el POP separado Pues igual es mejor el otro sitio ¿No? No, estamos aquí al lado ya Estamos aquí literal No Tío, cómo se le escucha Al save Está tomando por culo Y escucho como se llora al lado Vamos a intentar Avanzarles ¿Quieres dar toda la vuelta? No Empecé a atacar desde este lado Para tener al menos la espalda tranquila ¿Cuervos? No, no Cuervos ahí no somos nosotros ¿Eh? ¿Grados? Tirad para atrás Por ahí, por ahí Por ese lado No sé dónde Pero por ahí ¿Ves? Claro Pero no será mejor esperar aquí Para que se expusen a los de dentro Nosotros Total Trece En vez de quedarnos en Hombre, si les podemos pegar la espalda También sería buena ¿No? No, porque Igual han sido los de dentro No lo sé Aquí no hay nada Escucho, Pablo Y él no los habrá escuchado ya Te he hecho aquí Aquí, aquí ¿Lo ves? No He fallado el tiro Pero no sé si se sabe dónde estoy Porque tengo silenciada Yo no lo he oído el tiro A esa distancia Sé que se escucha el origen Le voy a disparar al barril Soy gilipollas Tengo que correr Están 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 dentro Tenía el barril Ahí, tío Esta mira es un mierdón Del carajo, tío Veo uno Ahí Adiós Creo que me va a rusear, Carola Creo, ¿eh? ¿En serio? ¿Que le va a rusear? ¿Cómo? Me cago Se ha movido justo Dios mío No me jodas ¡Holo! Me tiran pillas ¿Cómo me ha dejado, loco? ¡Mierda! Buah, ese también va con Sparks Sparks y veneno aquí en mi posición ¿Ojo muerto? Bueno ¿Lo he matado yo a ese? ¿No puede ser? ¿Cómo puedo haberlo matado yo? De una mocha No, no Pero a través de la... ¿Le he matado yo? ¿Cómo puedo haber sido el pavo? O del Sparks Yo qué sé Había un tío por la derecha También rodeando Estaban haciendo lo mismo que nosotros Le va a llamar De chito pa' arriba ese, tú Ah, muy bien, ¿no? No me lo puedo creer Me levanto Puedes cubrir... Está delante, está justo delante mía Procure ir Está delante, está delante, está delante mía Para que no asome Ay... ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Sí, 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 buena Caroda, tres, dos, uno Ahí me hacen pupa Otra vez el del Sparks con veneno ¿Tú qué dices? Es infernal Si tocan eso se me ha ca... Muerto otro Rodeo Si estáis tan tan jodidos ¿Otro con Sparks con veneno? Literal, ¿eh? Sí, claro, date lo que leí antes Y ten cuidado que hay uno con Sparks con veneno ahí Han apagado el fuego, ¿eh? Mira de mierda, tío ¿Han levantado el pibe? No, no lo he levantado No vuelvo a ir con silenciada Esto es una mierda Pero qué cojones Una Winfield Vengo una, tío ¡Hostia, me han rozao! La Winfield y la tina bien Cojo prueba, ¿vale? ¡No, te la he pegado! ¡Oh, tío, tío! ¡Me has cruzado justo, cabrón! Bueno, pues prepárate para levantarle No te acerques Estoy, estoy, te levanto ya Tío, de verdad Si ves lo que ha pasado Servi te queda loco, tío Carola, que comunica No, pero escucha Comunica, no, escúchame Mira, ¿ves por qué le ha tirado? Está aquí al lado Está cerca aquí, ¿eh? Aquí abajo Lleva tiro Muerta, 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 muerta Muerta, ¿eh? No me han reventado de milagro Es que se la comió, sí Eran dos en suroeste por fuera Vamos, donde está el de Sparks y el otro Hay uno, lo he visto Vale, meto piña para allá, ¿eh? No me toquéis la polla ahora Son tres, ¿eh? Sí Uno está aquí Uno está aquí No sé dónde, pero está aquí Cago en la puta Ten cuidado, 13 Va a caer discordo Uno, dos He perdido segundos No sé dónde coño está el tercero Piña Muerto, muerto, muerto Uno fuera, muerto Uno fuera, muerto Uno fuera Vale, eso te voy a decir Está ahí uno detrás Y tengo otro conmigo, ¿eh? Voy contigo, Carola Vente, vente Está por ahí delante El otro Está por ahí delante, ¿vale? ¿Qué? Ese es, ¿no? Vale Sí, el del puto Sparks Está ahí delante Está fuera, está fuera Me podéis levantar, ¿vale? Porque está por la parte de fuera Vale, voy Te levanto con telepatía Y la va con mira de Max, tú What? Hola No sabía eso Le veo Arriba, 13 Cuidado, ahí lo tienes delante Se pira Vale Es el momento, Carola Sí, sí, sí A full full A mí no me quedan segundos, ¿eh? Aquí está Muerto, vale, muerto Listo Buena Lutea para mirar segundos Tece, porfa Sí, listo Nadie No, no, está todo limpio, ¿eh? Me he matado aquí los dos Vienen los del premio Eh... Por el este Yo estoy bajísimo de vida, tío Yo... Yo también estoy jodido No hace tiempo a huir Hay que pelearlo Tengo una barra Una barra grande menos Y yo una pequeña también Tienes aquí loot, ¿eh? Hay que hacerse fuertes Y lucharles Ah, muy bien Yo sí Voy a intentar pillar aquí A lootear No me jodas Está full looteado este Necesito segundos Están ya aquí Este En el este Y tienen premio Sí 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 que tienes Vale Vale, uno parece que viene más por el norte Me subo aquí Recordaros que uno no tiene prueba Ya Vale Según esto Están como lejos, ¿eh? No, 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 están aquí ya Están cerca Sí, pero como lejos Están por ahí Ahí están Están ahí abajo uno, ¿eh? Marca Ahí abajo Vale Están dos allí, están dos Huele a peña Sparks Lleva tiro, 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 tiro uno Tiro uno ¿El de negro? ¿Le da uno a uno? Vale Tiro al otro No, le ha dado Está ahí detrás Me queda una bala, chavales Hay munición ahí dentro Cajas pequeñas Donde hemos muerto Necesita munición especial de veneno, supongo No, voy a cambiar de arma Voy a robar una Aguante la Está ahí detrás los dos Está en un árbol Está un árbol metido Jodidos, ¿eh? Estoy intentando aguantarles Para que no Por si rodean verlos Están puseando No sé cómo No le he dado ¿Dónde, dónde? Márcalos A la derecha Debajo del puente Estoy cubierto Lleva tiro Uf Le veo Me van a tumbar de una Si, da la vuelta Tú no llevas recompensa Carola, dais la vuelta Sí, sí, sí Voy a rodear por abajo Voy a rodear por abajo Atentos a mi tiro A ver si podéis hacer No corras, no corras No corras que te oyen No, no, estoy Ten cuidado Que yo creo que van para allá, ¿eh? Carola Sí, no, no Están por aquí Ya hay uno aquí abajo Hostia Vale, no Están por la izquierda Están todos ahí Están ahí los dos Yo tengo que aguantar Regen de vida Veo a uno Lleva tiro, ¿eh? No sé si lo he matado, ¿eh? No sé si lo he matado Le he fallado Yo creo que lo he matado, ¿eh? A uno Debería haberlo matado Muerto Buena Vaya mocha le he dado Cuidado que hay otro Hay otro Yo creo que he matado el agua, ¿eh? Ya, ya Le avanzo, le avanzo Ahora son uno menos Vale, espérate Que gasto el segundo Gasto el segundo Hay uno, hay uno, hay uno ¿Dónde? Hay uno Esperad, esperad Vale, me ha matado Está debajo del puente, ¿vale? Es el último que queda la tía Yo he matado al otro Espérate, Serpi Espérate, Serpi Está levantando a Carola Está la tía al lado mía Cerca mío, ¿eh? Me va a matar el levantador ¿Quién lo ha disparado? Uy, ha fallado el tiro Ha fallado el tiro Está conmigo ¿Me ha tirado otra vez? Es vuestra, ¿eh? Es vuestra ¿Qué? No, ha levantado, ha levantado a uno, ¿eh? Sí, al que mate yo Voy a morir Buena, buena, buena ¿Solo que de ella? Sí, yo estoy muerto ¡No me lo puedo creer! ¡Qué falso! ¡Si no estaban en cámara! ¡Dios! ¿Cómo te ha metido esa? ¿Sabes o perde todo? Que la partida se ha quedado sin jugadores Ya, tío ¡Qué locura! ¿Cómo te ha pegado esa? Buah, de locos, ¿eh? Joder Qué putada que levantase al otro justo Bueno, está bien, ¿no? Es un buen game A mí me ha gustado Ha estado bien Todo el mundo ha muerto No ha quedado a nadie vivo Literalmente nos hemos fornicado el servidor Lo que hay ¡Así! Saludos, Carola Hoy no hay chistes Pero si dejo un bello mensaje Que van a recompensar el viejo Que no hacienda, sí Y recuerda Una al año no hace daño Una vez que ricas Amazing 100 pips La barra grande de vida Menos duele Si el spars con veneno Tiene razón, Carola O sea, eso es horroroso Ah, que lo es Es muy lamer Porque encima Es que real Te deja uno de vida Pero con veneno Sí, sí Yo pensaba que Yo qué sé Te dejaría O sea, no con uno de vida No, no, no Es súper, súper, súper Lamer, tío Yo poco bestia, la verdad A ver, yo Para mí esta partida Ha sido victoria pírrica Vale La silenciada Bien Bien Mira lo que me dicen Con la perca que decías que habla de ver a envenenados ¿Sabes? Uno del team lleva el spars conveniente Y los otros llevan la perca Entonces cuando le da, los otros sacan Y con esa del revólver Con ráfaga, con las 200 millones de balas Empiezan pa 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 Ya, ya No, no, es que tiene que estar crema eso Pero ya te digo Yo creo que lo que sí que mola Sin grupo, uno tiene que llevar la spark Porque es que a uno de ellos lo revientas cuando lo mates O sea, queda inhabilitado Llevo la detección de veneno Venga Ya, tío Temática Cowboy Había matado en esta A2 Con el revólver Pijado a través de madera sin perros Es curioso Está mola, eh Me parece original, tío El juego es muy original en el sentido O sea, muy guapo La verdad ¿Viste el tan elemento que va a meter? No vi el trainer Pero sé lo que va a pasar Y jugaremos aquí también Cuando salga el este ¿Vale? El parche Que es el 15, ¿no? No falta mucho Ya falta nada Realmente Este mes está fuera Tenemos el Hunt Y tenemos el Age of Mythology Cabrón Que sale Sale En agosto A finales ¿Qué juego terror hay hoy? Hay un jueguito así como medio pocho De estos típicos gráficos de mierda Rollo chilas art Que es de ser un hamburguesero ¿Vale? Agurioso, agurioso Y mañana subnautica A ver cómo lo hacemos Que esta noche igual off stream me meto y Eso, me meto las cositas que me faltan de ayer Y ya estaría Iremos viendo qué sucede Cote sin suerte Grande Y Mr. Lechuga Sexo Muchas gracias ¿El guay de Tarkov era por echar fechas? Sí, pero el Tarkov yo no sé si le daré La verdad Pensando yo Es que No sé, no, no El Tarkov no me apetece mucho La verdad Pero habrá que ver Habrá que ver, habrá que ver Habrá que ver A ver qué hago, tío No sé Si le doy, pues le doy Si no, bueno Bueno, bueno Wipe the bow, ¿no? La silenciada en este también está muy bien Pero es que la mira es basura El ojo no te centra la mira nunca Sí, la mira de la silenciada es bastante A ver, algún hándicap tiene que tener Sí, no, no Distrae, distrae bastante Es una arma que te deja a uno de puta vida Yo en general Las miras de este juego las odio todas Porque no te has pasado al maravilloso mundo de ladrilling Del cerrojo No, ladrilling la probé Y es verdad que está bien Pero es carísima Pero es un todo terreno ¿Cuántos tiros tienes de rifle? Dos más uno Claro, son dos de papa O sea, uno de escopeta Uno de escopeta y dos de fusil Pero los tiras a la vez Es como la recortada Pero un fusil A mí me gusta que la mirilla sea así Hace el juego mucho más difícil Y el pvp No, es que a este juego le pones miras buenas de lejos Y ya no juega ni Dios con armas normales Es infumable, sí Me acuerdo de una temporada que este juego no se llamaba Hans Se llamaba Sparks Y me hicieron para nerfiarla Pero no me jugué a nada Hombre Cambiar las mirillas, tocar cosas Ah, las mirillas Me corrige a la gente Pero creo que antes mataba de una La Sparks Ya, qué tortón me has metido ¿Entre ti? Sí, tío Te juro que no era mi intención ¿Mataba de una a la Sparks? Juraría que antes mataba de una No, me dicen que siempre tenía 100 contra de una de daño ¿Sí? Es que una arma que mata de uno, tío Me parece que desbalancea todos los juegos, tío La Nitro La Nitro mata de uno ¿Pero cuál es la Nitro? La Nitro es un rifle que vale mil y pico dólares Y que dispara balas de elefante Pero es una alfumada de balas Ya 500 y todos presos Pero tardará mucho en cargar y todo el rollo, ¿no? No, tiene una mira de mierda, pero horrible O sea, es horrible Antes era como la Drilling De hecho, era igual que la Drilling Y ahora le ha metido una mira de ojo de buey Que no se pone mierda Ah, la que es una mira que es un círculo Sí Sí Oh, vale, vale, vale Ya, te quitamos la misión Y el arma que vale 1.500 Es una pasta Vale mucha pasta 1.000 No eran 1.500 creo que me llevas Pero bueno, además Ya no te dejaba coger munición, ¿no? Que eso No, hombre, no, hombre, no ¿Qué pasa? Hostia, estamos a tomar por culo, ¿eh? Tía, ves, ¿cuánta fall? Que vale el lado NG, ¿no? Sí Además, a tomar por culo de todo Sí, sí Joder, tú Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Acabo de espantar tremendos cuervos, ¿eh? Ay, ya te he ido Coño Pa, 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 pa Pa, pa ¿Tú no estás siendo siempre con Sparks envenenada? Sí, sí Yo voy full hijo de puta Me suda la polla ¿Qué? Le veo, le veo No, no le veo Era un farol Estaba arriba, estaba ahí arriba Literalmente, literalmente, era un farol Vale Está allí Vale, marcado Literalmente era un farol, tú Pero, ¿qué estarán ahí dentro, no, de edificio? Lo he escuchado, ¿sabes? Hostia ¡Eh, player, ahí abajo, player! Me ha tirado, tío Cómo me había ¿Dónde lo he marcado? La casa de madera Sí, lo he marcado, tal cual Lo he marcado, no estaba Hostia, me ha metido un headshot con un mossing moviéndose Qué barbaridad ¿En la casa de madera quemada? Sí Pues estoy yo aquí, ¿eh? No, no En la casa de madera quemada, no Estaba detrás Bueno, ahí A ver, ese 13, ese es otro, ¿eh? El que yo he visto estaba detrás de esa casa de madera No, no, el que me ha hecho serpi Ah, bueno, claro ¿Ves? No, no, ese es otro El que mató a mí estaba detrás Mira, tengo uno aquí Un lucky estaba allá Pues eso No, el peor es que tengo aquí uno Guapo es Voy a jugar rata, ¿eh? Sí, sí No, qué mala suerte Ahora, ahora, ahora Es el momento No, ya no Me queman Pero, escúchame Bueno ¿La juego y la acabamos rápido O espero y os revivo? Sí, sí Júgatela Ahí me están Nos van a quemar Son todas de level 1 Hazte la épica Se nos baja A los tres con katana Más o menos a buscar ¡Sácala! Escúchame El pavo este Con el Moshing Es Jesucristo No sé quién es este, tío No sé quién es este puto pavo Pero a mí me metió una Que no sabéis Team meta, tío No se puede hacer mucho Qué bajón, loco Además, es que ha dado toda la pena Porque se ha intentado esconder detrás del árbol Bueno, esta no cuenta Quería reducir distancia Qué largo este lobby, ¿no, tío? Desde que hemos muerto todos En aquella partida de antes A ver, tío Una cosa, eh De tres partidas No, cuatro, ¿no? De cuatro partidas Perder en una así Me da pelas Ah, no Que estamos viendo Tío, no tiene nada que ver Cuando volvemos a jugar Hace unas semanas Nos limpiamos Todas las lobbies, tú Vamos a llevar a Caim Pedro, Pedro, Pedro Pe, pe, pe Tengo las perks Y todo puestas, eh Voy sin silenciar Vela, vela Pa' loco Pa' loco, eh ¿Pero hacer esto más rápido, tío? Vale Oye, estoy Nada, lo de los presets Es increíble, es Dios Lo de los presets Voy con negromancia Hacerte un preset Es Dios O sea, es que es increíble ¿Yo puedo guardar el preset Que tengo ahora mismo aquí puesto? Sí, sí, sí Yo lo he hecho y es Dios Es brutal O sea, es que haces Pum, plump, clean Y lo tienes todo ¿Y cómo lo guardo? Lo que no puedes guardar Es el aspecto Encima del arma Encima del arma larga Sí Hay como un desplegable Le das ahí y le das a guardar Desplegable ¡Hala! Cremita buena, eh No, no, no Es tremendo Pero ten cuidado Que luego le das ahí Comprar Y no eres consciente De la pasta que te gastas Ah, bueno, claro Ya Aunque bueno La pasta aquí realmente 13 A partir del 15 Se podrán poner Perks en favorito No se me parece Goz Tendrás tener los puntos También pa' ella No, me imagino Que tendrás como Una barra aparte Para no tener que Ver todas las perks Si no las que tú elijas No se me parece Goz No lo he entendido Vaya mierda de perks Me imagino Que dentro de la Movida de las perks Podrás hacer una categoría Donde solo aparezcan Las que tú tengas entrar Vale, vale Yo al final las acabo buscando Manualmente Hago Pum Pongo Fold Y luego pongo La de evaluarte Creo Sí, pero por ejemplo Si solo usas Como ahora estas Pues One moment Porque no sé Cuál es el nerfeo De Negromante En grupo Que solo puedes jugar Una vez, ¿no? ¿Eso no era El de solo? No, no Solo puedes jugar Una vez por partida Creo Creo Melandrio Ya sabemos que eres Un poco viciado de esto Kappa ¿Cómo? ¿Qué? No, Melan Que es un chaval Que juega esto Pero Negro Solo puede usar Una vez Pero te levantas Con toda la vida Sí, pero En grupo También es igual ¿No? O sea En grupo Solo puedes levantar Un compañero Una vez ¿O cómo va? Los UAV de la mosquita Están rotos también ¿Eh? En verdad Los mosquitos A mí no me ha llegado Ya te digo Es que yo la vez Que los UAV Me han salido mal Entonces Paso Pero ya es cosa mía A mí me lo han liado Bastantes veces Esa puta mierda En grupo Solo puedes levantar A un amigo Y se quema la fe Ya vale Sí Lo que he hecho antes A ver Entiendo O sea Sabía que se podía guardar Pero no sabía dónde era El botón de guardado La verdad A ver Está un poco mejor esto Que la silenciada Pero aún así Vámonos Este arma está muy handicapado El que lleva el skin este Tiene un ojo pa' calado ¿Qué detalle por loco? Es la edad, tío Al final son muchos años Mirando muchas cosas La skin polémica Tengo todavía Cuidado Cuidado Son muchos años Viendo multitwitch, ¿no? Son muchos años Por ejemplo Son muchos años Perdón Que ya me estoy liando Tengo ganas De que pasa una de esas Que spawnea un equipo Justo al lado, tío Y ahí fue de pena Vas a empezar Esto me pasó aquí Con Xavito Claro, eso en dúos Pasa más Pero en tríos La otra vez pasó Bueno, hace un par O tres de directos Pasó una vez Y moló Ya no pasa nunca ¿Dónde está la pista? ¿Qué cojones? ¿Otra vez? Sí, el casquito Lo cojones No deberías incendiarte, ¿no? Que está lloviendo No deberías No podrías Vale, cara Llevo Veinte gotas De cola encima Hostia, un borracho Me encanta Un borracho A las ocho y media De la tarde Me gusta De los míos Voy a pegaros delante Cuidado Hay aquí caja de muni Es munición explosiva Si tienes un arma compatible Es que no sé Tiene un cron Las he probado La explosiva y tal La explosiva La mea mucho Porque hace mucho área Ya, ya lo sé A todas las veces así Tirándome de tiros Detrás de una caja ¿Sabes? Fue increíble aquello Eh, hay coco ¿Cómo? Cocodrilo Ah Mira, mira Cojo la pista Que está aquí al lado Tenemos otra aquí Muy pegada ¿Es la de la izquierda Que has dicho? Ah, esa es de ahí Sí, pero has salado lejos El coco estará por pesquería Voy a recuperar esta mina Por pesquería Voy a recuperar esta mina Uy Uy Un momento Moses Ahora Moses Shady acres ¿Aquí donde había Había dos pies ¿Habías dicho Serpi? No, no, pero como nos hemos desviado He dicho Mira, aprovechamos Hola, pedazo de anciana ¿Eras tú, Carol? ¿Que te acabas de reír de la anciana? ¿Y te acabas de ir al suelo? ¿Eras tú, Carol? ¿Qué ha pasado ahí, la ola? Pero la puta vieja esa que llevaba Me cago en Dios ¿Te apetece comentar la jugada, Carol? ¿Pero qué llevaba la puta vieja esa de mierda? Pues llevaba orgullo Y le has atacado a alguien Orgullo, mi cojones Era una puta autogenaria Con TNT encima Pues eso que no te merece respeto Una autogenaria con TNT encima ¿Y yo qué coño sabe Que tiene TNT? Pues tienes que estar observador No, si quieres Lo que ha pasado es que Lleva una lámpara La ha roto Se ha roto al lado De un barril explosivo Madre mía, tío ¡Eh, las pollas! ¡Pollas, pollas, pollas! Joder, lo que vaya vendido Me acaba de meter No sé por qué Creo que si viene Pobre tendré Así que voy a echarme La red jump ya Yo llevo las dos ¿Qué coño es eso? ¿Qué es ese ruido? La tormenta 13 La tormenta 13 La tormenta Eh, tira a su izquierda Muchos Eso está cerca, ¿no? Cerca aquí Los tiros serán Presión como cerca Maestría con la mira No sé qué hace esto No te quita la mira Cuando disparas Escúchame, eso no está cerca, seguro Eso es presión ¿Quieres ir a presión? No, no, no Es que piensa que con la lluvia Igual se atenúa, ¿eh? No sé No, no, no Eso suena a señuelo, ¿eh? ¿Qué te digo? Hombre, otro Suena más a psicópatas Yo para mí tiene señuelo, ¿eh? No, el señuelo no es tan... No es tan loco, tío ¿No? Bueno ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué está el boss de este rap fuera? ¿O me fumo un porro? A ver ¿Ya ha visto la mancha negra ahí? Sí, se ve Sí, yo también la veo No, no, eso es el humo del gas este que te deja tonto Ah, vale Bueno, rodeamos para el sur para no tener la espalda vendida, ¿os parece? Vale, es cierto Hostia Es el puto fuerte este, mierda, mía Vale, escucho ya, ¿eh? No, pero... Pero si mata el caballo, ¿qué cojones? No ha muerto Hay veces que no mueren de una Joder Esta bomba de asfixia Ya, rarito Acabo de oír a alguien matando a Melea, algo dentro, creo Creo Es que no soy nada con la lluvia, tío Yo acabo matando a la concha Mmm... No, pero donde tú estás creo que no No, es una mierda, cabrón Está dentro el boss Yo entraba antes de que pillaran eso, ¿eh? Pero... Yo no tengo la escopeta Ya, yo ahí dentro sí me meto Estaban haciendo... Mira que era tanto tiro, tío No, es bocarroña Bocarroña Boca chalda Bueno, a mí ya me han turbo escuchado Tiro a uno Tiro a uno ¿Qué? He matado a uno, he matado a uno Vale, pues hay uno jodido dentro, ¿eh? Está muy jodido el de Spark Creo que hay uno aquí arriba, ¿eh? Sí Sí Aquí hay uno He matado, ¿no, gente? He oído el... ¡Ah! Me acabo de hacer un guardo en raro Trece, 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 trece con nosotros ¡Muerto uno, muerto uno! Trece, te vuelvo a calear Justo en mi cabeza y tango Muerto uno, tengo otro conmigo Conmigo hay uno, ¿eh? Vale No lo veo, ¿eh? ¿Lo has matado, no, Carola, o no? Sí, sí, uno está muerto Me voy a dar la paz junto a encontrar un lugar donde subir ¿Y eso? Soy yo Jodiéndoles el culo Serpi, ¿tú que sabes dónde está? Ah, vale, estás por arriba ya Voy a subir contigo Estaba por aquí con una pistola Claro, el tema es que se ha podido mover para todo el puto fuerte Y ahora no tengo ni idea dónde está Vale, lo veo Son dos Lleva tiro ¿Dónde, dónde? Pero márcalo Aquí Una parca y un abuelo Va con un arco Los puertas de frente Está justo aquí Muerto uno Tienes uno abajo, Serpi Me ha disparado Ya no le ha caído Sí, lo veo Yo le he fallado todos los tiros a ese, tío Qué ratas, tío Mi izquierda Quién me ha pegado el tiro, joder Está jodidísima dentro Ahí me han disparado desde abajo, ¿eh? Vale, 13 ahí Me han disparado desde la derecha Ya, pues aquí hay uno, 13 en mi marca 100% visual Joder, loco Buena Muerto Vale, ahora ya estoy contigo, Serpi ¿Dónde? Ha salido para afuera Aquí, donde estoy yo ¿Para afuera ha salido? No lo sé Sí, hay un agujero, lo veo Pero ves al tío Le tiré una piña porque pensé que no tenía para dónde salir Pero no Se ha alargado Hay que mandar a Karola, hay que ir Sí Eh, veo un tío en la puerta arriba, ¿eh? Me ha dado No lo veo La puerta ¿No lo he marcado? No lo he marcado Tentaré levantar a Karola como puedas Estoy yendo, estoy yendo Vale Joder, me da otra No tengo tío de ese Vete de ahí, trate porque te va a pillar el otro Ya, pero Me tumba Joder, estaba cubierto ya, tío Dios Qué puta cruz El otro se se las da todas Hola No sé si estoy jodido de dentro Tres No, ¿qué? Hostias Ha dejado de mirar Se tenía centrado, tío Corre, Karola, voy a morir Voy a morir Voy a morir Karola Arriba Ha fallado No tiene fortaleza, ¿verdad, cabrón? Mierda, tío No lo tengo fortaleza, pero bueno ¿Qué quiero hacer? Si no tenía otra perk Le he metido tiro a incendiar ya una, tío Katana, katana, ¿no tienes katana? Es que hay dos ahí Sí, sí, son dos Hijos de puta, tío Qué ratas No salen de ahí las putas ratas, colega No, para ahí no subas ni loco No puedes, no Te pueden quemar con lluvia No debería, no debería Sí Es como suenan los pasos, tío Me están buscando Y le fallo tres golpes Y le fallo tres golpes Qué puto asco doy, pero no Es el que lo ha matado a mí Este loco, este loco ni se lo cree La potra que tiene todo el rato Ha sido un anime Tranquilo, este no se lo cree Ha sido un anime El tío esquivando así Un anime Hostia, qué bueno Aim de reviewer, na Qué locura, tío Sí, soy Joder Veinte bonos de sangre, cabrón Veinte ¿Y cómo compro la dotación que guardé? Despliegala y le das a aplicar Ahí está Tiempo que está tan vendar Bien Equipar a una hora media Os me calzo una chetopeta Me la suda No puedo No tengo puntos Pero cógete legendarios, tío Si tienes pasta Juegas siempre con legendarios Así es de que es el skin Y tienes puntos suficientes Para hacerte la perví Le das a aplicar su escopeta, ¿no? Eh... Sí Parapam Oh... Beh, ahí va un wifi No hay una Ay, la puta que me parió ¿Alguna vez tu madre oye los streams? ¿Los ve? ¿Qué pasa con el personaje? Eh... Doble R con los cinco meses Muchas, muchas gracias Estefanía Tiene uno Muchas, muchas gracias Está monteada Está monteada ¿De qué dices, 13? Que si tu madre alguna vez ve los streams o los oye A una vez, seguro Joder Pobre mujer Sí, está jodida Está jodida Me cago en ella mucho Pero es como si me cago en tu puta madre, 13 No me cago en tu madre, ¿sabes? Me cago en ti ¿Entiendes eso? Es como una expresión muy banal Esto como diciendo Mira la pedazo puta madre de este No, o sea Está monteada Te he dicho que no lo entiendo del todo Y cuando la prensa es que te vea Que tengas cuidado Eso solo lo hace Xocas Xocas si va directamente por tu madre, ¿sabes? Pero yo como que no pienso en la madre Yo pienso en ti, ¿sabes? Tigo, me cago en tu puta madre Tu madre no tiene nada que ver ahí, ¿sabes? Pero El Dajonborn, no No lo ve Mi madre, no La tuya no es Te lo contió en Galicia Le voy a decir que voy a tu casa A buscarte Oíste 13, bro Ten cuidado cuando se haga de casa, ¿eh, bro? Dos veces Es como en México Es una madre ficticia En mi casa tengo seis entradas y salidas Por reparar estas cosas Como si fuese un edificio de un boss, tío Que tiene ventana, puertas Y tres habitaciones del pánico, ¿no? Y si entro en una puerta puede haber una concertina Un cepo Imagina La explosión y se oye todo el ruido del hierro desplegándose Hostia, ¿eso IRL? Sería, no sales ahí andando y Ay, me estoy pinchando No, 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 ¿eh? Hostia, no, ¿eh? ¿Has visto un vídeo de un Notas? De unos que hacen una cama elástica con Con alambre de espino ¿Lo has visto? No, solo con lo que has dicho me ha dolido Es que es una locura porque salta Y no sé qué pasa que Es como que se cae No sé, no recuerdo qué pasa Pero se empieza a caer Cae de espaldas, de tripa Y Dios Una experiencia inolvidable Bueno, eso es como Cuando te enseñan Cómo se pasa en formación un alambre de espino ¿Dónde? En el ejército, dices Pero te toca comértelo El primero Coge una mantita Y se tira encima Y el resto por encima Serpi, yo estuve en el ejército, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Bueno, está bien ¿Tú qué hiciste la mili? Yo hice la mili, hice la mili, sí Voluntaria En Ruanda, ¿no? Lo estás inventando No, no, gente, hice la mili, ¿verdad? Es que de niño me comí alguna vez alambre de espino Y no es algo que me apetezca volver a sentir Hombre, sí, no hace falta Yo creo que no hace falta experimentarlo Para saber que no mola Pues imagínate cuando experimentas Entre eso y los cercados eléctricos Apartad, hijos de fe Qué pedazo de puta Un botiquín ¿Dónde? Lo necesito ¿Queréis ir al norte a por araña Que la zona es más pequeña? ¿Cómo? Que si queréis ir al norte A la araña Que la zona es más pequeña Mmm... Bueno A mí la araña me da mucho asco Realmente Me da cierta repulsión Me lo pasaría bien donde sea El importante es el viaje O sea, derece ¿Qué te ha pasado, eh? Es lo más bonito que has dicho en años Hizo la mili en GTA Es verdad, en... Lo roleo No, no, no Pero no ríais Yo sí No ríais Yo sí fui al ejército El poli No, chicos, chicos No ríais Yo sí fui al ejército Es que lo dice de una forma muy concreta Todo el rato O sea, algo hay trampa ahí Gua, tío Es demasiado listo, eh Es que lo dice todo el rato De una forma muy concreta Es demasiado listo, eh Suena que hizo una promo O algo de esto de ir para allá No sé Yo recuerdo que hubo una No hace mucho Pero no, ese fue el Rubisman Fue a vender porros Se pasó allí a llevar Era el aguador Bueno, a ver Ser bateador se considera ir al ejército, eh Claro Andorra tiene ejército Pues... Barroquia de Arden Sí No, en Andorra No había una ley Que cuando pasó lo de Grefg Empezaron la peña a publicarle Y es chorras a Andorra Y creo que había una ley Que era que cada andorrano Tenía que tener un rifle en su casa Por si había Sí, sí, sí Es correcto Eso es correcto, eh Eh, esta pista está de ahí Está tocada, eh Pero está blanca, eh Aquí se han pirao ya Hombre, es que desconozco Cual es la legislación de armas de Andorra Como es la cosa de España En teoría sí Pero Andorra es un sitio raro, eh Está... Es un coprincipado muy extraño Allí manda hasta el Papa Fíjate No lo sé Yo soy ciudadano español Así que tampoco tengo falta mucho Por ejemplo, Italia Y han quedado perros, eh Aquí no pueden haber pasado hace mucho No, si el... Dogues Ese de los perros dura mucho A que nos damos un gesto en este campo Ya verás De hecho se acaba de pagar ahora Que muestre el rifle No sé, yo no tengo mucha idea, eh Pero creo que sí que es verdad Que se permitía Un rifle Algo leí de que había un rifle por casi Que llevaba las armas No sé Tiene una legislación bastante laxia Comparado con el resto Me olvidé las balas de veneno Soy una mierda ahora mismo, eh Bueno, creo que ninguno trajimos La detección de veneno Ay, no me tiré las bollas Que si hablan de rano Yo no tengo ni idea de hablar de rano Sí, van a estar aquí probablemente ¿No? No tiene por qué Es decir, buena tarda Me tiene pinta aquí Os dije que tiene pinta aquí de vos Buena tarda, meus collons Y poco más Y compayn Y noi, que es hijo Y res Res es nada No pasa res Un poco más De lo que voy escuchando por ahí la gente Tremenda Veo bastante moh No pasa res Buena tarda, compayn Pero han venido para aquí Si era el sitio lógico al que van a ir, ¿no? Ah, igual ellos tenían todas Y dicen Golden Acres Ahora sabremos ¿Es catalán? Sí, lo mismo Golden Acres ¿Qué? Qué buen trabajo, Serpi ¿Perdón? Serpi Te juro que dos No iban mal Esta pista está sin tocar, de hecho Te juro que dos no iban mal Las otras otras sí La peña poniendo muros Poniendo muros y rampas La peña en Andorra Vale El G-Gref haciéndose un edificio enorme No He contado con esta tremenda caída A ver si me puedo acercar Rojo Este no me jodas ¿Qué me cuentas? ¿Qué has dicho? Hay tangos aquí Hostia, la puta ¿Es justo en el gancho? No, yo que sé No, me ha hecho gracia Porque has puesto la marca en el gancho Y me ha hecho gracia Ya Lo escucho Hostia, pute Alborban, tío Ah, he escuchado Por este lado Están golpeando Están golpeando He sido yo, he sido yo Ah, bueno, vale Voy a subir aquí arriba En la casa quemada En mi posición Y esto al otro lado, eh Están patiqueando, eh Estas ventanas Dan a nivel de Serpi, voy a hacerle ruido Para que no te... ¿Sabes? No, no, si están aquí Ah, bueno Para que así me escuchan a mí Estoy esperando a ver Si le ficho Para hacerle igual Al banco a la Dolce No ¿Llevas la Dolce? Cacho enfermo Me regalaron un montón Con los dos bolos de sangre Puto A la derecha hay uno Sí, aquí hay pillito Creo que estoy campeando La puerta He escuchado un... ¿Qué te has pegado? ¿A través de la puerta? Sí No me lo puedo creer Ay, de verdad Estoy hasta la puerta de este juego ¿Pero cómo has muerto? Vaya que sé, tío Los bichos Les pegas un chisme Con la cabeza Y explotan, tío Estoy levantando, eh Es que es lamentable O sea ¿Qué? Vaya wallbang tú Ese wallbang ha sido falso En siete idiomas Y ahí va otro ¡Eh! ¡Muerto uno! Me estaba Me estaba Succionando el pene Qué rico Con quién te pega No puedo pasarlo mejor ¡Otro aquí! ¡Ayuda! ¡Otro conmigo! ¿Qué tal? ¡Hostia! Están aquí todos Por mi lado Estaba muerto yo, eh ¡Otro, otro, otro, otro! Lo hemos matado, matado Doble cao Doble cao, doble cao No, doble cao no, eh ¡Qué buena! ¿Ha sido doble cao? No O sea, pues he oído los gritos de la He sido... Ya estaría Porque maté a uno justo cuando queriste tú Ya estaría Ah, vale, vale, vale Qué clean, eh Karol hace de cebo Yo hago de segundo cebo Y Serpy mata cuando los hemos dejado tocados No, no, yo he matado al primero, eh Escúchame, cuando Donde estaba yo muerto Había un tío mirándome No sé por qué Dolch Dolch Vale, Dolch No sé qué hacía este tío Yo en frío Lo malo es esto Usa munición especial Lo primero Lo segundo Es que tengo dos barras pequeñas de vida menos Vaya troleada se ha pegado ese tío Qué locura Bueno, les tienen que estar metiendo una ragueada A los colegas Al primero le metí Al segundo le metí una mocha Tiene que pensar que el arco El notas, tío Vaya flipado Es que el arco a esa distancia está rotillo, eh Vale, escúchame ¿Dónde va? Contra mí, ¿sabes? El arco de pecho O te one shotea O te deja tiritando Escúchame Este Estaba mirándome el cuerpo así Es que es absurdo Eh, por Nada No entiendo Cogemos premio y largamos, ¿no? Porque estáis Sí, yo estoy pochete de vida La verdad Sí, sí, estoy Pero la que hay dos veces Y todos perdidos dos barras Ya me he perdido dos barras, eh Pues le hemos robado el dicho Ya estaría Pillate un serpi Sí, bueno, tú que tienes más vida ¿Lo has pillado? Venga, vamos Venga, bueno, vamos Voy a dar un volteo A ver si hay algo No hay nadie Ah, que no lo ha pillado serpi Vale Ah, pero solo podemos pillar uno No, dos, dos Ah, bueno, vale Vale, pero pensaba que Pensaba que Yo pensaba que cuando tú decías Píllalo tú, serpi Te estabas a ti diciendo Que no lo ibas a pillar tú ¿Entiendes lo que te digo? Sí, yo también Pero, o sea, yo era el plan Pero entonces serpi He visto que lo pillaba rápido Y he dicho Vale, pues ahora ha sido serpi Ha sido una situación instantánea Ya, nos hemos liado ahí, Boido Vale, a ver, da igual Si vamos para la salida No creo que haya cuervos Hostia, es una concha chula Sí, sí, es concha dura, eh Esa solo con mayoneta Pero tienes que tener La distancia bien pillada, eh Igualmente ¿What? ¿Lo habéis matado? Sí Ah, vale Sí, necesito Buen game, buen game Te vas a recargar y saltas un muro Como que cancela la animación, es raro ¡Eh! ¡Campiones! Grandes por el Prime Y doble R Con los cinco meses también Muchas gracias, chicos Bienvenidos, eh Muchas, muchas gracias En Chile sin luz ¿Por qué estáis sin luz? ¿Qué ha pasado? ¿Pero en todo Chile sin luz? ¿O solo en un barrio? No, en Subnautica estamos bien Lo que pasa es que se me puso Bueno, hoy iba a descansar un poco En Subnautica No quiero jugar todos los días seguidos Mañana le daremos full A Subnautiquilla, chicos Y el domingo probablemente No estaré, ¿vale? Igual descanso un día Porque llevo matraquina Mientras todo el mundo Está de vacaciones en Gimiza Fumando petardos Descansaré yo el domingo Bueno, no sé Igual hago directillo, eh Ya veremos Gente delante Como ocho, tío ¿Dónde? Todo tranquilo Acaba de verte sangre Ah, vale, porque La que se merecía Le meto yo de una CoolSpar Por espabilo Ojalá pudiese Como hacer un kill O algo así ¡Eh! Hay un temporal en Chile, ¿no? Hace tanto que no disparo la Dolce A ver quién es sin luz Sería como yo No estuviese Bueno, no sé Y retroceso, ¿no? Está fuerte la pistola Pero tenés este retroceso siempre A ver, coño Yo qué sé Como he leído Estamos sin luz en Chile Pensé que era muy genérico Eso Es un poco fea esta La tiene ahí con una Penda Y un alambre Es una gilipollas Madre mía Mentes maestras Me equivoqué Sí, sí, sí No, ya No pasa nada, coño Yo como lo leí así Venga, la última, tíos No me toquéis la polla, ¿vale? Yo no me iba a ir Ah Yo que hasta el martes No hago directo Entonces ¿Vas a llevar de vacaciones? No Ah Qué bajón, tú Y se cae Hombre, es que llevo ya dos años Diciendo que tengo que tomarme unas Sí, sí, sí Hazlo Hazlo Do it Yo ya estoy, putitas ¿Cómo es la perk de levantarme Muy feliz? Con mucha vida? Fortaleza Poneros detección de veneno Si queréis que llevo Las movidas Ya tarde Eh, Carola ¿Qué pasa? Es que soy muy pesado Pero empieza a comprarte Potis de regen Que te van a molar un montón Y para como tú puedas Sí, sí La llevas una Perfecto Me quedo Sí, sí, la llevo Una, te quedas detrás Y si tienes tiempo No gastas botín Sí, pero Para jugar green También te digo una cosa También cunde el Pincharte rápido Y rushear al siguiente Y que te chupen los cojones Me has salido de muchas Sí, pero por ejemplo Te puedes quitar Una O el molo O una grana de las otras Y llevas otro De vida Ya O puede ser 13 Y parecer salido De centro reto Es un stand-to-on-shooter Lo es Lo es Lo es Que 13 se va con pinchazos El cabrón ¿Qué stalker de inventarios, tío? Sí, porque así Adecuo mi estrategia A la de mis compañeros Antes había mucho menos Juego de inventario Para llevar mierdas ¿Sí? No me acuerdo Yo creo que había Como tres consumibles Me suena Y sobre todo herramientas Creo que para cuatro Tenías que tener la pena El resumen del juego Es que hay bosses En el mapa Los cuales tienes que ir pillando Con pistas que están distribuidas Equitativamente Por el mapa, ¿vale? Donde va a ir la gente Entonces Te vas a encontrar a peña, ¿no? Aquí no hay que lutear nada Prácticamente en el mapa Excepto alguna armilla Que puedes encontrar o tal Alguna cosita por ahí Por encima Y ya está No tiene mucho más O sea, no hay No hay gran cosa Es un shooter De toda la puta vida Pero con armas así De estilo western Y ya está Con zombies Que te molestan Están hechos un poco para O sea, no se debe de nada Matar zombies Experiencia, ¿no? Pero no tiene un fin como tal Más que molestar realmente Para que te detecten los enemigos Hacer ruido, etcétera Eso he hecho un poco Para que te vayan Te atendiendo con el ruido De los demás ¿Vale? Ya está No creo Pues me lo confirman Sí, sí, sí No vi el vídeo del mapa No voy a estar tan cerca Eso, menuda mierda A ver Puede ser que le Hayamos matado Algún en los seis O algo de eso Me dicen que no, ¿eh? Que estás en cuatro No, con los bases Cuando los matas Y los luteas Te da una A mí no, tío El O5 da asco Pero si el otro día Estuve con el O6 Que te permite ver A través de las paredes A través de las paredes Te permite ver Ya tengo que ver el mapa nuevo Tío, a ver cómo está Hostia, llevo balas de veneno En el Spark Y balas incendiares en la pistola Soy un hijo de puta Es que es tremendo ¿Qué llevas? ¿Un pico? ¿Qué coño es eso, tío? Es un coitelo No, no, no Detrás, darte la vuelta Mira Esos son los arrojadizos Que ese skin Ah, es verdad Ese skin Te cambia los anchas arrojadizos Por eso Qué guapos A mí la skin de la parca Es de las que más me gustan Solo que la uso poco Porque la cara tan blanca Es como Sí, ya Que a ti no se te ve nada, ¿no? Eso no me jodas Es que Lo dice como si A ver que la cepilla Al lado de la granja Y dice Este trabaja aquí No pasa nada Porque yo me impuesto Que el quinto personaje Sea el paleto Pero se ve mucho más Bueno, el 13 ya no te cuento Ahora mismo voy con las armas meta De los seis Me dicen Mousin Tiene Todo el rollito de personaje victoriano Ahí La época victoriana Era una época rara La verdad ¿Por qué? Un época confusa y extraña ¿Por qué? Por la Por cómo Aparte de por cómo vestían Y la estética en general Por cómo actuaban Era como Era como si fuese Una actitud Medio O sea, a ver Dicho muy en plan disparate Pero medio medieval Sí Pero como más moderno Era como muy raro, tío Sí, pero Pero la vestimenta No distierne mucho De lo que llevas puesto O sea ¿Cómo? O sea, es bastante parecida La ropa editorial No, coño Aquellos vestidos Que llevaban así como Era todo muy raro A mí no sé A mí me parece rarísimo, tío Sí, las pibas, eh Pero los tíos Normalmente iban así Vestidos Tenían ese rollo No, por si van La mayoría Parecía que iban con frac Siempre Pero con aquellas chaquetas largas Coño, pero eso jugabas tú, cabrón No, él lleva una bardina Yo no soy la norma, ¿no? Hoy en día Yo voy con frac y eso Pero es A mí siempre lo es especial Ah, sí que había gente Mucho más trabajante Siempre hay bombín Eh, menos con las cabardinas Que ahí Mola mucho Era la época de Uy Venga, la mierda, hombre Uy, que me siguen las moscas Y aquí está la pista Ya no te siguen Bien Que lleva silenciado El verte La época de Victor y Ana Cuidado, cuervos, aquí Y oigo perros No sé dónde están Pero los cuervos Sí, están por ahí Si tú no los ves Ellos no te ven a ti Mierda Decías Bueno A mí no me han visto Tienes un muro Corre y sáltalo Es lo que estoy haciendo Lo Solo hay un boss aquí Igual se lía Puede haber coco también Cepica Me gusta cuando hay solo un boss No, pero No, no Si no hay la niebla aquí No puede ser No, o sí En la anterior no había niebla Ya Cuidado, perros aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Qué raleal, nota Sanguichuelas Caballo Le meto Va, ruido Ya está Ya salen todo el mundo Miedo del server Yo he escuchado un tiro Delante Delante ¿Dónde es? En W A tu izquierda Carola Hay una Hostias Eso es nosotros No, eso ¿Y ese tiro? Pillo la pista He pegado yo uno Silencial Me ha parecido Ah, bueno Igual era el tuyo No, no, no ¿Otra vez? Yo Ah, vale Hostias Suena como un Ya ves Suena como un tiro Qué raro, loco Un tiro malito Hostia Me dan los bichos Ya están muertos Claro, porque se ha dado la bruja ¡Layer! ¡Layer! Vale ¿Dónde? ¿Dónde has marcado? Ah, no, no, no Es un zombie Hostia puta Hostia, es que estaba detrás de una roca La concha Ya, ya, pero escucha Desde mi lado estaba detrás de la roca Y se veía con un movimiento de player Era buenísimo Era una puta concha ¿Por qué no quedamos ahí como cinco minutos buscando a la gente? Joder, coño Ya se le iba a ver ¡Anciana! Tía, Serpy No, si le he dado No pega nada eso ¿Qué armas es esa? Los tiros de Serpy me confunden un montón Y la siguiente pista que está aquí Oh, shit Here we go again No me gusta este sitio en nada, colega Mira, este sitio Es doloroso a veces Es que te guapa la lluvia, macho Pasada Bueno, al menos Ya no es la vieja, acuérdate Cuervos Cuervos ¿Nosotros no? No, no, no Pero puede ser la lluvia, ¿no? Los cuervos Sí Sí, de hecho Ahí delante, acabo de verlos Hay cuervos ahí Eso no sé si ha sido la lluvia, la verdad Sí, porque han saltado otros detrás también, eh Pero atentos ¿Ha habido un trueno o algo? Sí, pero no os piéis No os piéis Yo es que he saltado también atrás unos El boss está en NW Sí, está ahí, bueno No me gusta nada esta zona Aquí es donde el otro día defendimos un boss Contra todos los teams Y aquí nos vino súper bien estar dentro ¿Os acordáis? No ¿No? Y este y va, Carola, que ha sido Voy a ir por la derecha yo creo, eh Creo que te he empujado yo para subir Ah, no Blanco Blanco Ah, vale, no están Tengo las piñas, eh Le meto al carnicero y me... ¿Lo quedanías, Carola? Le meto, le meto, sí, sí Lo bajo, ojo Eh, estás muteado, por cierto Eh, me lo bajo de una piña Me suda la polla ¿Dónde está el té? Por dentro ¿Y cómo accedo a este lugar? Ah, vale, por ahí Pues... Uy, le he liado, he troleado, eh He troleado muchísimo, ni puto caso ¿No has fallado la piña? Soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil Es que pensé que estaba a mi lado Ojo yo otra, Carola, no pasa nada Claro, pero yo no muere de una, eh No, creo que no Cuidado Corre Sí, ves, muere de una Muere de una, Sergio Qué gorda, tú No, no se lo han cambiado No se le ha morir de una, ¿no? Es que yo ya lo he comprobado esto, eh Testeado y comprobado por mí Carola Industries A cpear Buah, este sitio para defender es un mierdón, eh No, 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 a breves Esta es la folla, creo A mí no me gusta nada Porque este fuego ahí de frente Ah, ojo, no es Ha parado la lluvia Experiencia de cazador Bah, me la pela ¿Has toqué arriba ya? Yo estoy en el tellado Yo no creo que venga nadie, ¿no? Yo estoy mismo para que me peguen un tirazo del carajo El tema está en que de lejos, tío Cuesta un montón Con la lluvia y la oscuridad Cuesta mucho ver a la peña Si hay alguien poniendo por ahí Cuesta mucho verlo, eh Realmente No te gustaba la lluvia Estoy cepando La lluvia no para pegarme, tío Tened cuidado que estoy cepando Casi todos los accesos Cepa, cepa Ah, ok Cepando Cuando luego tengamos que huir hacia adentro Cepar Uy, pa Se ven risas Me habías cepado este, ¿cuándo? No me lo he enterado Player, player, aquí Ha entrado He fallado el tiro con un hijo de la gran puta ¿Ha entrado? ¿Dónde? Aquí, aquí está dentro Sí, ha entrado en el recinto Digo Sí, pero no en el edificio No he fallado ese tiro, colega Otro Otro aquí abajo Me ha tirado Son dos, eh Son dos o... ¿Tienes fortaleza, no, Carola? Eh... Sí Quítate para abajo Chill, mocha Estoy un poquito... Tres, dos, uno Quítalo, si quieres Socorro 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 Ah Me he fornicado las piernas Estoy cubriendo, pero no... Me pincho ¿Dónde están? No sabéis Cree que uno ha pegado a mí Joder, loco Muerto ¿Cómo te ha dado eso? Que bien hecho de cebo Otro aquí, creo No hay otro Tiene que haber otro No puede ser solo uno No tengo molos, eh Para quemarlo Yo tengo mi espalada de menina Yo sí, yo tengo molos Yo tengo molos Yo tengo molos Vale, está ahí ¿Dónde está? Le meto molos yo No sé, no me ha disparado What, aquí conmigo Lleva tiro Lo he matado Muerto, muerto, muerto Hay un tío allí, ¿vale? Hay un tío allí O es el que habéis matado No sé El que mató a Carola Ya le he hecho refrag Bien, bien, bien Doble KO, qué maravilla No, no, lo he matado Correcto No, no, yo le he dado un tiro Entonces le he matado a los dos Tío allí detrás, creo, ¿vale? Sí, sí, tío allí detrás Tío allí detrás No le veo por el árbol Vale ¿Dónde está? ¿Dónde marca? ¿Dónde marca? Voy a quemar a este hijo de puta Le he dado un tiro a Cierras Pero no le he dado Oh, no, oh, no Está aquí, está aquí Lo he visto Lleva tiro Oh, es un perro Es un perro Me mata un puto bicho de mierda, tíos Corre, corre, corre Voy a ayudarte No, no, me mata, me mata No, no, no Que has perdido dos parros No, no Sí, me ha tirado Es que no podía hacer nada Y yo tenía fuego Yo tenía fuego para ayudarte, tío Nada, igual Si quiere Si un muy gris Levanta la y me dete dentro, caro Me dete dentro Qué mala suerte Me sale una concha de espinosa Y es que de verdad Es increíble Me dispara Me levanto Muerto Lo he matado, lo he matado Te levanto Te levanto Viergen, tío Sí, tengo el bicho encima A ver si no me fornica ¿Puedes levantar a Serpy rápido? No, no Primero que me ha matado No, es que estoy muerto O sea, se hago muerto ya O sea, se hago muerto O sea, se hago muerto Pegate un tiro con el arma secundaria Ojo Loco Si, si, si Estoy bien, estoy bien Nada, estoy muerto Estoy muerto Es que, tío Qué mierda es esta, hombre Se hago con un puto Se hago con un puto sangrado, tío Joder, loco Paso lo de juego, loco Tengo un puto sangrado del carajo Y con el bicho encima Haciéndome el amor ¿Sabes? Están ahí Se han levantado todos, ¿vale? Están en aquel sitio Pues no asomes Porque tienen el pick pillado Ya no, así Lo veo El problema es la puta concha dentata esta ¿Quieres que te levante, Carola? Puedo levantarte Yo estoy muerto ya O no Ah, que gasto los segundos levantando Hola, mierda Da igual, los tengo yo Joder, me he quedado uno solo Mátate a la puta concha Porque si no, me muela No acordaba ¿Dónde están? ¿Están en el mismo sitio? Suré este tres Madre mía, tres tíos ahora Sí, están allí todos Están lejos Tres putos tíos ahora, joder Levanta, ¿se Carola, pues? O lo levanto yo Levantale tú si puedes Estoy abajo aquí un segundo No, deberías levantar tú Que yo me quemo una barra A ver que lo pienso Han bajado, ¿eh? Como lo levantáis ya No llegáis Pero están Te levanto yo Y me quedo a mí de vida Creo que te quita vida levantar, ¿no? Pero como no le he dado, tío Ni una ola Te he quema una Ah, no, que todavía tienes vida normal Perdona Es que estabas tú muerto, Carola Ah Si el que estás sin vida soy yo Yo me hace de cebo aquí como un campeón En la torre hay uno, sí, lo sé Yo estoy sin segundos ¿Es Erpi? Joder No asomes Se come todos los cepos, él Eh, tenemos un tío aquí, ¿eh? ¿Dónde es aquí? A ver, eres tú, coño No, no, Carola Para irse la uno vaya Si hay tres tíos En los tres, en 120 Y Carola Eres el que me lo pida tiene, cabrón Pero por eso Voy a hacer yo de avanzadillas Que me la pelo, tío No, no, tienes que meterte dentro, Carola Que va, yo no voy a estar ahí tocado Olvídate Yo no juego así Bueno, pues nada A pelearlo ¿De dónde? Claro Mágicamente está apuntando a ese hueco, tío En la torre Es que hay uno ahí, Serpi Esto es seis segundos de también, ¿eh? Muerto, uno, muerto, uno, muerto Va a avanzar al muro Pero bueno Otro a la derecha El de la torre, ahí lo tienes Sí, tío ¿Cómo coño? Estaba mirando ese pick justo Qué mala suerte, tío ¡Falta uno! ¡Qué buena, loco! Falta de la torre, ¿no? ¿O qué? ¿Qué falta de la torre, Serpi? No lo sé Mira, mira los segundos No tengo Han levantado al otro, ¿eh? Voy a por él Está disparando Con dos Han levantado también al tercero, creo ¿Y qué coño es esta gente, tío? Joder, no, pero... ¿Se levanta? ¿Este levanta? Tiene coña, ¿no? Bueno, vale, aquí tienes Total Que ya no podemos estar Ahora tienen recompensa, ahora que lo pienso Cuanto más dudes, más difícil te va a ser Bueno, si quieres lo intento Muy lejos, ¿verdad? Sí, ahora, ahora, ahora También lo recompensa, ¿eh? Ay... ¿Se han tirado algo? Cuidado Nada, ni me puede mover Infumable Me lleva mucha, cabrón Me están quemando, ya... ¿Hay lo tienes? ¿What? La punta, trece Muy bien Hostia Complicado, tío Este revuelo no lo he usado nunca, tío Me ha jodido la puta partida La mierda esa, la concha de su puta madre Ya, es verdad La concha de la hora Vale, sin más Estos tenían el pic de la ventana Y luego los de abajo Que parecía que tenían cada uno cubierto Los libros donde podíamos salir Era brutal Bueno, señores Yo me cago en la perra Nos veremos otro día Otro día le damos Venga, mister No sé si podré yo ya antes de... Igual un día, la semana que viene Ya os diré Pero si no, después de vacaciones Ya te vas Sí, sí Sí, sí Sí, no, no La semana que viene Pero la semana que viene la tengo muy movida La voy el tiempo Yo hasta el martes no estoy No, antes del martes seguro que no Bueno, ya os diré si eso Si no, pues al volver ¿Vale? Venga Bueno, pues no sé Tú, tú qué Marchas Quedas Igual he hecho otro, tío Mal sabor de boca Sí, yo me he hecho lo último Y en la mad carabina He tenido una versión gigante, ¿verdad? Creo que sí Vaya mierda, tío Me he jodido la puta vida Un NPC No te pude asistir justo por el puto fuego, tío No, no, que da igual Si es que... Es que, tío, de verdad Me sale una concha en la puta cara allí Es que, de verdad Pero no puedes hacer nada contra eso Más que dispararle y punto Y encima no lo bajas rápido, ¿eh? El rollo es que tienes que intentar Darle como... O sea, no dudes Saca la pipa y dispara Cinco añitos siguiéndome, cabrón ¡Nerodus! Se ha bugueado Disculpa Buen trabajo No, es que no me dejaba darle Le doy spameado Cinco añitos tirándome el follow, ¿eh? De locos Te voy a invitar De loquitos De loquetes De loquitardos Ay, Dios mío Qué tilteada de partida, Dios Hola 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 ¿No te voy a entrar? Voy Ah, vale Muchísimas gracias, eh, Manguito Cuando puedas, si quieras, tío Esto es tu casa, ya lo sabes, ¿eh? Muchísimas gracias, eh, Manguito Estaban en los cinco Y ha vuelto a los cuatro Sí, sí Muchísimas gracias, eh, Manguito Se agradece mucho Esos 20 meses Muchísimas gracias, eh Y también por esos crasco Cinco añitos aquí Siguiendome el cabrón, ¿eh? Hostia, cinco años ¿Cuántos? Cinco años es un mes, ¿eh? Eso es prácticamente cuando empecé, ¿eh? Literal Prácticamente La concha es el acorazado La concha es el que tiene los Las espinas Hay varias conchas Pero esa concha tiene espinas Es una concha espinosa Vistola, venga, la mata La mata insta Ya, bueno, va Ya, pero no tenía Tampoco sabía eso Pago en mis muertos Dios, la vida es puta Ya, 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 ya Ya das barbero 27 meses, cabrón Ya, literalmente, tío Muchas, muchas gracias, eh Cuando vuelve iré a verte Por supuesto que sí Muchas, muchas gracias, eh Los 27 meses ¿La Ulva Espinosa dónde ha escuchado eso? No sé, Juan Creo que lo de la Ulva Espinosa Lo has visto en otro lugar En otro tipo de juego, ¿sabes? Creo Intuyo Intuyo Ya, ya lo vi, Capucha Ya lo vi Le contesté, le contesté Melee Es que yo matar a Melee Que me da asco matar a Melee Yo voy full loquete Full pegar tiros Y a tomar por culo Si puedo meter un hit En la puta cara, lo meto Pues se viene Vamos allá ¿Estamos en trio o en duo? En duo Vale, bien Si querías trio No, 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 mola, mola Mola más No, vale, vale Ay, las balas Me cagué encima Pues calla y te aviso, meu Porque antes del hunt Estaba yo jugando al post script Coño, es Me suena algo, eh No, no, me fumo un porro Al gel del dos Ah, coño, vale Eso es lo mismo Solo que el post script No se llama squad 44 Es verdad Sí Pues ojo, el G de Dusch crema Hace mucho que nos doy, eh Pues la semana que viene Si quieres miramos un día, tío Pues sí Un día le damos, tío Que nunca lo he como streameado Y creo que puede estar guapo Y además nos juntamos y eso Tú que no tienes tanto problema Con juntarte con Peña Hacemos una squadra O si quieres hacemos un Intentamos pillar Un dúo de reconocimiento Vale Sí, eso está guapo Eh, me estaría guapo eso, tío Hacer lo del Lo de ir detrás del enemigo y tal Pero si jugamos con Con mis panas Vamos mejor Porque así tenemos una squadra de asalto Ya Que nos da más info Porque por ejemplo Hoy en la partida Se estaba fallando Por todo La comunicación Joder Escandaloso ¿A dónde vamos? Al de aquí, ¿no? A la izquierda Espera, un segundo Que me voy a cambiar de scope Hostias Mechero Y creo que me ha visto A mí sí Mierda Tiro cerca a derecha ¡Calla, hombre! Ten cuidado Que es sucio Tiro a este, carola Vale Ok, caos No veo nada Bueno Seguimos poniendo pistas A la izquierda Vamos a ir Vamos a ir fuerte Un par Suena a caballo, eh A mí no me ha sonado Pero me fío de ti Sí, 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 sí Cien por ciento ¿Dónde? ¿Delante? Pues hacia delante, creo, tío Mal Un poco más lejos, eh Pero lo sé ¿Lo escuchas? Mira Efectivamente Bueno, es que no es caballo No, no, pero qué ¿Será que está el bicho ahí? Es para allá Sí, sí, sí Estoy viendo la fiesta Izquierda, carola Podría que haya gente derecha Eso no lo sé Pero he visto como una piña Por la izquierda Sí Voy a la pista, eh Pero ¿dónde está el pibe? Está roja, ¿no? La pista Sí Hay una perca aquí, eh Bueno, si tienes arma combinada También hay puta madre Eh, yo no entiendo nada ¿Cómo es que un pavo? He escuchado cristales O cadenas Dentro Puede ser un zombie De hecho, hay doble pista Y está blanca la otra Yeah Bueno, te digo No sé qué cojones ha pasado Habrá tiramillas el pibe Sí, porque esta pista Está tomada O sea, la pio ¿Dónde está? Vale, hay que ir hacia allí ¿Habrá ido con el boss? ¿No hago, no? ¿O qué es? Que tampoco No, no Por... La piña vino de Justo donde estamos tú y yo Entonces Quiero entender Que el pibe Ha ido a... Al boss Sí Mírale Mira, ahí lo tenemos Mírale Vamos, ni que fuera como spearhack Y a la derecha también Sí, pero ese está más lejos Sí, sí Pero ojo que eso es por la espalda A cruzar rápido Yo te diría de echarnos por ahí Para no vender la espalda Sí, pero como está un poco lejos Nosotros vamos a intentar matar esto rápido Es dentro del sitio Sí, pero sonó un tirito por... Más para de izquierda de esa marca Ten cuidado Sí Uy Winfield Ha matado a alguien Tengo un tío a la derecha Me ha volado Me ha matado un tiro con un mossing En la cabeza ¿Le he dado? Pequeñito Con mossing corto Ahí, delante, de cara ¿Lo tienes? No Te levanto Lo tienes de cara Te está viendo Creo Sí Vale, había más gente Sí, el mismo mossing o breath Ese que te he dicho yo Era a la derecha O sea, estaba ahí Ya, ya, no El tema es que había dos a la izquierda Uno ha matado a otro Y pensé que... ¿Qué hacía ese tío piqueando ahí? De verdad Nos habrá escuchado De alguna forma Puede ser Joder No lo sé, tío Había más... Creo que tres equipos Sí Yo creo que nos ha escuchado Caminar o correr Si no, es que no tiene sentido Que pique ahí Ah, obviamente Y con un mossing corto, tío Con su puta madre A ver que yo sepa A ver si un gordo no pierde daño ¿Pega lo mismo? Juraría que sí, ¿no? Si se mira un segundo Mossing corto 133 Tres puntos menos de daño Solo Joder ¿Por qué me ha dado cabezas o qué? Sí, nada, nada A ver Y yo he pencado Sin ir por no confiar en ti Y me la ha comido Sorry Igualmente No he llevado Negromante en esta Venga, de las one En esta No llevo fortaleza Pero sí Voy a llevar Negromante Me ha tocado Gunslinger Así que Tengo que llevar Revolvercito de cadenas Vale Vale, pues No puedo pillar mi Negromante A ver, espérate De este daño Fue la gracia de quemadura Balanceo el arma A tu puta casa A la Negromancia El juego no te lo vas a jugar Es un jueguito así Rollo indie Está guapo Es como de Ser un hamburguesero Bueno, no Llevo a bajitas El gilipollas Ese bajitador No sé cómo se llama Sinceramente Os lo puedo decir A ver, que os lo digo Listo A ver ¿Dónde está? Que lo tengo aquí Guardado Ah, sí Sí, sí Lo tengo Right here A ver Joder Un segundo, eh A ver Sí, aquí lo tengo Listo Se llama kiosk Kiosko Vale Es así como el típico juego raro Que dura poquito ¿Sabes? Ah, Carola Acuérdate Los tributos Dime Los has cogido Ah, vale, sí Antes miré Acuérdate que los puedes pizonear Las escape y ya está Sí, bueno, pero Quiero decir Da igual, ¿no? O sea El tributo se queda guardado ahí Independiente Es diario Entonces Ah, bueno, ya O échale Además te pueden tocar dos skins Bastante guapas La del jugador de póker vivo Y la del hombre de pijama Que esa la quiero Pero no lo busques No te spoileses Claro, hija De verdad A ver, un segundo Uy La puta que me parió Vale, un segundo Manguito con sal Gracias por 20 meses No sé si lo dije antes Pero muchas veces El raid va después de este game ¿Me escuchas? Dios Me cago en Dios Me jode mucho eso Es una cosa que me duele muchísimo Todos tropezamos, coño Sí, sí Hombre, si fuera que me acabas De hacer un desfalco De 100 euros en la cuenta Igual te apuñalo Hostias, pero Es que Dono de dos bosses No me gusta nada Ojalá poder elegir Lo de las bounties Como cuando hay evento A ver lo que pone A ver cuál es el evento Este que ponen El día 15 Joder Claro, el 15 le vas a dar, ¿no? Sí, seguro O le metemos, si quieres Y acuérdate que el 6 Si te apeteces Está el Delta Force Que está guapardo, guapardo Delta Force Tío, no le pongo imágenes ¿Sabes? En mi cabeza Te voy a disparar el carola Perdón ¿Y eso? Vale Porque Se me había bugueado La lanza Caballo, perro Su puta madre Mato a los mecheros De un lanzazo Pero parece que desaparece un poco Yo creo que te va a molar Porque es eso El modo tarco Que tiene el juego Es muy dinámico O sea, no es tan hardcore Pero tú que juegas como un cabra Lo vas a gozar Sí Izquierda Más izquierda que ahora Si no cambiamos al otro boss O podemos cambiar al otro boss Eh, no, Nautic Bueno, a ver Supongo que en un año Le habrá metido cositas Pero Nautic El 15 van a meter un parche Tochísimo Creo que cambian hasta De Democotor gráfico y todo Si te quieres venir Nautic El 15 Le metemos, joder Tú avísame Que el 15 voy a estar aquí Jugando como un perro malo O sea, que si te animas Vamos a la presión Puedes estar con Serpy Y te vienes Y jugamos un par de games Si te apetece ¿Proresión un paso o algo? No lo sé, tío Yo estoy últimamente muy viciado Pero si lo que te digo El 15 es donde está el parche gordo Si te apetece Le metemos Cuidado, gordo Ya está Ya está Pasando, ¿no? Sí Vamos a la araña ¿No? Está en Toma por culo Encima tiene una extracción A la verdad Dale, dale Mira, pase batalla Ya ves, algo metieron Si es que no se mueven los cambios Porque hace mucho que el juego Mucho más que tú Pero Sí, parche gordo En teoría Lo más gordo Serpy O sea, es que van a meter El Cambio gráfico, ¿no? ¿Se supone? Cambio gráfico La caída de bala Los nerfeos Como por ejemplo El negromante Boss Mapa Ni evento Mira Y el cambio de motor gráfico Va a ser Muy notorio Pues no lo sé, tío Lo Boss Ha visto A ver, sobre todo En iluminación bastante Eso sí Ya En iluminación bastante Porque va a haber Como más claroscuros Interiores Ya Lo que me da miedo Es los reflejos del agua Que va a ser un poco Todo ray tracing Ya Y eso me da miedo Que va a chupar hasta el alma Y luego creo que también cambiaban O ya lo cambiaron Lo del prestigio Lo de que Si haces el prestigio Tienes todo desbloqueado Pero No las variantes O sea, tendrías El mousing Pero no el mousing O breath, ¿sabes? Cosa que oye, pues mira Así me apetece más Hacer el prestigio ¿Me escuchas? No Anda, Haptor, tío Un abrazo, eh Un abrazo Lo que ojalá toque un poco Son spots, tío Porque hay zonas del mapa Que tienen unos lugares Guarros Ya No tened que juguemos en streaming Porque no lo calé Pero había un pago Eh, eh, perro Entrás ¿Qué es eso? ¿Quién es? Buah, me ponías una libra tú Qué barbaridad Cuidado, derecha, derecha ¿Qué? ¿Me han dado? ¿Creo? No lo sé Yo me tengo que pinchar ya Creo que me han disparado, eh ¿Está cerca? Sí Joder, en serio, tío ¿De verdad? Está al lado nuestro ¿Tienes otro ahí? ¿A la izquierda o soy yo? De el gordo Ah, vale Corre, eh Vale, hay que risita aquí No, no, se ha bugueado Se levanta Pero qué tonto es Ala Quémate Me lo quedo campeando, eh Carola Sí, sí Oh, Dios Y me mete una mocha el tío Joder, de verdad Venga, dale Venga, dale Bueno, el gordo Lo está ayudando Lo está campeando Giro cerca Vale, listo ¿No se levanta el tío o sí? No tiene pinta Yo creo que ya ha asumido su muerte Vamos, va a estar hasta el último segundo Que esta peña luego es un coñado Sí, no, no, no Flipas Te viene todo con barras cortas Y esa lamandra Se te levanta cinco veces Ese me pasó con uno, tío Lo maté cerca de la extracción Se estuvo levantando Hasta que me dio por cruz vidente Y luego lo maté la última vez Se levantó otra vez Y se trajo el hijoputa Joder Ah, fue con trece Un día trece y yo en un bar Lo matabas Le echabas de todo Se levantaba Lo voy a... Y era como ya, ¿no? Sí Eso sí que tiene que enfearlo Es una locura No, ya te... En el quince ya se caba esta mierda También te digo, eh Yo hubiese quitado todas estas mierdas de revivir y tal Que eso desde que Le gustó a la gente en un evento La peña no lo soltó Tienes a la madre al cien por cien Tendría que estar quemado ya Claro que sí Barril rojo y hay antorcho Una polla Eh, tiro O este No ha sido a mí, pero es cerca Bueno Adiós Buenas noches ¿Vamos a eso o qué? Sí, sí, sí Venga Yo lo de la caída de bala Uff No sé Eso cambia mucho el gameplay, tío A mí me pasa muy bien, tío Porque si no pasa como Lo que nos pasó con los últimos que nos mataron Ya En esta con 13 Que te juegan con pinches spars y se te quedan toda la vida de torreta, tío Ya Y además si te tienen que hacer eso ya tienen que aprender a calcular caída Mira, justo aquí No puedo estar muy lejos Tienen que ser Bueno, para Es en la pista En la pista siguiente Los pavos del premio tienen que tener PVP Eh, se pegan con unos de la derecha Le veo, le veo Ahí lo ves No, no, no Estoy muy lejos de ti Dispara si querés Me da igual Si lo tienes claro, dale Se ha fallado como un bellaco Es que claro, como hay La bala va lenta No sé cuál es el cálculo Depende del tipo La bala larga no es tan lenta Estaba ahí, eh Se ha corrido, está metido dentro del recién Me acaba de pegar un tío Le veo, está metido ahí Joder Insta mocha Con un puto centenial Corriendo ¿Tienes negro o carona? Tengo al tío aquí al lado ¿Qué tenés de secundaria? Le iba a pegar ya, tío Pero que cómo Estas personas de dónde salen, tío O sea, se mueven Y te meten insta mocha, tío Se suda la polla, tío Es impresionante Estamos en buen hilo ahora, tío Joder, no veas, tío Me va la mierda Ten en cuenta que los gols pasan siempre lo mismo Parte nuevo, viene gente nueva Y cuanto más pasa el tiempo Más solo quedan los Joder, macho Los jugadores, jugadores Bueno, míster Lo dejo por aquí Pues nada Un placer, don Carolo Chao Nos vemos la semana que viene